Bueno, buenos días a todas las personas que se hacen de día, buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde y muy buenas noches a todas las personas que se pueden hacer de noche. Aquí estoy conectándome con ustedes en el día de hoy para mandarle infinitas bendiciones a todas las personas, para mandarle un fuerte abrazo a mi madre, a mi padre, a mi hija, en este caso a todos los miembros de mi familia. Y mandarle un fuerte abrazo a todos los miembros de IFAGUA, CHEKUNOTA, 100% CRIOLIO. Aquí estoy con ustedes un ratico conectándome, porque les dije que una vez a la semana nos íbamos a poner a debatir respecto a su sordum, respecto a su forma de mirar su sordum y cómo caminar para con su sordum. Sé que hay muchas personas que me van a preguntar, Ale, este es mi signo, este es mi signo, háblame de este signo. Yo voy a poder hablar, no todos, ni voy a volver a repetir los que me preguntaron en la primera directa. Yo sé los sordum que yo hablé en la primera directa, sé con las personas que tuve deuda de no hablarles su signo, pero sí quiero que sepan algo. Antes de planificar cualquier signo y antes de planificar cualquier cosa, me gustaría darle una explicación a ustedes, porque no quiero sentarme aquí en las redes a hablar con el sordum de ifa, porque vuelvo y repito, no me gusta. Pero como si tengo muchos mensajes, y en este caso los mensajes que me mandan me dicen, Ale, guíame mi sordum, Ale Sander, tengo tu mismo signo que puedo hacer yo, o Ale Sander, en este caso, cómo tú me puedes guiar a mí para yo llevar la frecuencia de sordum que yo tengo, o estas personas que me dicen a mí, Ale, a mí me hace falta que me digas algo de mi signo. Miren, para uno poder hablar del signo que uno tiene, lo primero que tiene que ver es la presencia, como ese signo hizo en tu sistema de oratoria. No es lo mismo estar en presencia de un sordum al cual usted tiene rigente, por mediación de un ceremonial de ifa, que es de lo que a mí me otorga hablar, porque hay muchas personas que me dicen, Ale, mi signo de ocha, algún día hablaremos del signo de ocha. Pero yo quiero que ustedes sepan que el orator, quien le da veracidad, es el encabezamiento con que venga este orator de ifa. Hoy, hasta en mi escuela, en este caso, la difa guá, chekún otá, 100% criollo, al cual yo estudio y me sumo a los estudios, y estoy cansado de repetirlo numerosamente, que aprendo mucho con mis hermanos. Yo no soy la única persona que da un voto feliz de confianza sobre el estudio que yo tengo en mi iniciación difa. Todo lo contrario, ahí yo expongo mis puntos de vista, mis hermanos también exponen sus puntos de vista, y nos citamos a un estudio en grupo, como un concilio. Y ayer mismo estaba yo conectado en la escuela, hablando un poquitico, y navegamos sobre esta conversación. Los factores de encabezamiento de una consulta van de la mano del patrón de las negatividades, o en este caso, de lo que hoy le llaman positividades, que es o lo negativo o lo positivo. Yo no lo miro ni como negativo, ni como positivo. Yo lo miro sobre un balance que me va a dejar asumir estos órdenes que ustedes me mandan, y me dicen, Ale, ¿qué tú crees de este órdenes de IFA? La generación al cual hoy nosotros atravesamos por IFA, tiene demasiadas traducciones, y una de estas conversaciones que me llamó la atención, es cuando quieren conjugar los orzobos, o conjugar los ireses. Y muchas personas me dicen, Alexander, no entiendo muchas cosas. Yo pudiese conjugarlo desde esta manifestación. Si tú puedes hacer una oración profética, tú puedes citar a Shekún Otá, tú puedes citar a muchas cosas, pero no creo que sea factible que alteren el sistema de presencia de los factores que recorren sobre el curso de los orzobos, ni los factores que recurran por el curso de los ireses. Porque todo el mundo dice, Alexander, yo me puedo ver el IREA, Shekún Otá, entonces es IREA, Shekún Otá, por mediación. No, 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 no. Si ya ustedes quieren llevar un proceso de oratoria, debido a que ustedes tienen aparentemente el dominio o el léxico de estas oraciones proféticas, llevenla mentalmente, analícenla. Pero creo que no nos tengamos que salir del margen de lo explicado. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo que al babalao, cuando se inicia en mi FA, o así se me enseñó a mí, no diga que es la mejor forma de enseñar, voy a dar mi punto de vista, o desde la enseñanza que a mí se me dio. Ustedes analizan, yo respeto todos los puntos de vista, respeto todo, pero las nuevas generaciones no pueden tratar de pensar de que esto se va a echar a correr y que está bien. Cuando tú vas al patrón de los orsorbos, ¿qué es lo que todo el mundo hoy le teme? Ay, Alexander, vine orsorbo. Ay, Alexander, vine, vine, vine mal. No, usted no vino mal. A mí me toca asumir un patrón que recorre sobre el culto de los orsorbos y tiene un rango. Ese rango no puede ser cambiado. Ese rango tiene un rango de respeto. Yo nunca he visto en el currículo de los orsorbos o sobre el potencial de que el babalao debe manipular estas negatividades para poder llegar a una profecía y poder buscar un asiento en este orsorbos que Ifá le entrega a la humanidad y que hoy ustedes son o lo poseen como blindaje de sus buenas acciones o de los malos acarios que pueden aparecer por el camino. Yo nunca he visto orsorbo Olofin, orsorbo Los Dumares, orsorbo Changó, orsorbo Chum, orsorbo Yemayá, orsorbo Batalá. Yo creo que cuando el patrón de las ochas entran o los orichas entran es porque el culto de los orsorbo o el patrimonio que tenemos para hacer nombradía de estos que parecen negatividades le da una cobertura a la oración profética. Ofointorí Oná dice yo estoy consciente que habla de pérdida. Esta pérdida viene por mediación de Ona. Ona es regaño y castigo. Entonces esa oración profética me da a mí cobertura en buscar quién está dando esta ona. Ahí por primera vez este concurso de negatividades me dejan llegar a lo que ustedes no tienen como negatividades que son las ochas pero van a comandar esta negatividad. Orsorbo Ofo Intorí Ona esa ona el S o mejor dicho lobo changó o por mediación de alafin en este caso a mí me dirigieran esto y yo dijera bueno estoy en un problema estoy teniendo pérdida estas pérdidas vienen por mediación de un regaño este regaño está muy cerca de mi oricha titular entonces no creo que esto sea un orsorbo creo que esto sea una alerta mi oricha no vino a ponerme orsorbo a plano terrenal entonces yo debo de analizar que con esta oración profética yo digo rápidamente que de la compostura de las negatividades que muchas son peligrosas aquí no me hallo ante de un peligro eminente como de algo mal empleado algo que se está haciendo mal y no hay por qué navegar por el orsorbo si usted por alguna casualidad su compostura debe de variar usted se va a ir del ángulo de alcance de la negatividad y el peligro que tiene orsorbo ¿cuáles son estos peligros? orsorbo IQ hoy todo el mundo dice coño la muerte no la muerte no porque a nosotros se nos presenta la energía del doble del trabajo que hace IQ que es venir por el alma de la persona esa alma va a su destino y finalmente ella hizo un trabajo su trabajo tiene manifiestos brutescos pero su trabajo tiene manifiestos que están al pie de Olófín y de Olófín un trabajo brutesco de la presencia de esta energía es arrebatar la vida antes de tiempo no antes de edad porque el ser humano debe de quitarse de la mente que la pérdida de tu edad de mejor dicho de tu vida viene con el concurso de tu edad todos los todos los no hablan de ser una vida o vivir una vida longevica y muchas personas dicen será buena bendición vivir longevico será muy buena bendición no vivir longevico y entonces le echan a correr a su vida que lo que necesitan para sus planes es tiempo sin saber por qué este tiempo no es otorgado todos los seres humanos oren bien o oren mal no tienen el patrimonio bajo ningún iré ni bajo ningún orzobo de garantizar que van a vivir noventas ni cien años ni por ceremonias hechas ni por ceremonias bien hechas eso no está en ese mando porque hay muchos que no nos alertan una vida longevica pero si un trabajo completo entonces que tiene el ser humano o alberga como vida dice espacio de tiempo o corto o largo que vengo a hacer mi trabajo a plano terrenal un trabajo bien hecho escogido desde el cielo con el motivo de de distancia al cual usted debe de llegar en esta reencarnación de su vida si solamente es un trabajo sencillo en la tierra finalmente después que usted termine este trabajo a usted lo van a lo van a liberar nuevamente a llegar como dice y fa a nuestra verdadera casa quiere decir que vamos a quitar un poco de 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 indisposiciones a la hora de mirar el oráculo y entrar en consecuencia y conciencia que no se puede ir a buscar una vida larga no se puede ir a buscar una vida corta no se puede ir a buscar una vida de desgracia ni de beneficio se va a buscar una vida esa vida que a usted le otorgan tiene reclamento por diferentes tipos de manifestaciones que en nuestra religión quedan claras que es el paso que usted va a hacer por la parte terrenal reencarnado en este cuerpo al cual voy a usar momentáneamente por mi paso de la vida pero esta acción que me hace hacer este trabajo se va a repetir muchas veces en la vida hoy arriba de este cuerpo mañana arriba de otro cuerpo yo lo veo por cargos cada vez que se le da el permiso al sistema de reencarnaciones o cosas astrales que pasan a vivir este poder espiritual que aparece en nuestra religión entonces ¿por qué le quiero decir esto? porque no me gusta ser un logopeda de Odum no me gusta en las redes sociales ni por view ni por mensajes ni por compañía echar a correr de que vamos para donde están los lujos que están hablando los signos no, no, no yo voy a aclarar muchas cosas que hoy no se aclaran es por qué un signo no es ni bueno ni es malo por qué un signo no se puede hablar continuamente con los problemas terrenales y por qué no podemos llevar a nuestro signo lo a cotidiano lo a cotidiano está escrito se llama dormir se llama levantarse se llama el día se llama la noche se llama el nacer y se llama el morir pero nada de esa infraestructura nos puede hacer llegar a nosotros el colapso de cómo esta religión se nos fue entregada a nosotros esta presencia de esta energía que es el sol boicu al cual nosotros en el panteón difá lo respetamos porque tenemos pacto con la acción de la presencia de esto 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 nosotros lo podemos usar de muchos manifiestos esto nosotros lo podemos usar en presencia de que haga un trabajo correcto y en presencia de que venga con uno de sus súbditos que se llama fitibó cuando viene a arrebatarte la vida e inesperadamente al cual no te da tiempo de nada estas cosas no son normales ni paranormales estas cosas se encuentran en el hodun eiroso toda y nos alertan mucho en el hodun obefunfunlo que a pesar de que tengamos pacto con el lileque verde y el lileque amarillo por la tierra donde vivían los hijos de ochun y los hijos de ogun y estaban cayendo en mortandad y se hizo el gran pacto de que no venga a arrebatarle la vida a los hijos de orunla ella nos dejó bien claro que siempre nuestro comportamiento fuera el correcto ella iba a tener un cuidado en presentarse y iba a respetar pero no iba a ir debilitando con estas personas o en este caso esta encadena de energías negativas que iban a estar bajo el mando de esto que hoy todo el mundo le teme dice entonces yo te mandaré a mi súbito yo te mandaré a Ofu a Eyo a Aaron y cuando el babalao está mirando estas negatividades hoy esto no lo habla nadie pero es libre de aportar y de decir bueno que tengo yo aquí Alexander no le marque orsobo y cu no marque eso entonces le marcan Ofu y yo veo la ingenuidad que dicen no vino y cu vino Ofu no 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 marcaste y cu pero yo estoy en una antesala de y cu Alexander pero no vino y cu pero tú tienes que saber evaluarte que tienen estos otros orsobos que vienen encadenados porque aquí hay una orden de mando orsobo y cu es el mayor esa 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 mayoría que le da y esta distinción que le da aparece en sus ordens como se hace nombrar su majestad a la muerte se le teme a la desgracia pero no se respeta a la santidad con que se presenta ella que también lo tiene hay veces ya la persona está muy desgastada en el médico hay veces la persona ya ha pasado por un proceso demasiado desgastador y yo todavía arrodillado en el piso pidiéndole a Olofin y a los Dumare que estas cosas sucedan el factor de Q no me resuelve el problema y es mejor cesar los síntomas vitales para no caer en una destrucción ya de esta persona que está muy desgastada y que está desgastando a su familia y lo único que están esperando es un momento que no va a dar lágrimas porque se está esperando pero finalmente se echa a correr como que necesitan de que estas cosas sucedan por tanto y demás si ella no viene a cobrar esta acción nosotros estuviéramos en los médicos con muchas personas vegetales muchas personas pasando dolor cáncer terminal diferentes tipos de enfermedades donde el religioso ya ve el patrón de sus mesías como pasó Ofo a Alexander se le ve la muerte tú no le puedes ver la muerte en la cara a ninguna persona tú ves Ofo pérdida y ella te deja ver el desdoble de la pérdida de la vida pero que no te quede duda que es muy duro de verdad verle la muerte a alguien en la noche tú ves faltó pero la muerte nada más la logra ver el babalao en vida cuando se mira en un espejo ver dejaste ver cambio físico pero continúa vivo que son dos cosas diferentes que ver el accionar de ella cuando pasa porque tú la veas no te vas a morir porque ella se refleje no te vas a morir ella se puede presentar como dice Lord de un oragún y decirte el manifiesto que viene a ser o un manifiesto de retirar el cadáver por sufrimiento porque no medita seguir sufriendo o un aliviante al cual va a otorgar dar oportunidades por contratos que tiene con Orúmila en el Ordum o Befunfunlo al cual ella respeta pero Orúmila no puede ser patrimonio las 24 horas del día de estar parado con las manos abiertas evitando de que esto suceda porque este contrato cuando se firmó y se hizo el precio era la obediencia por tanto y demás si no hay obediencia en el proceso este pacto así usted tenga un hile que puesto no albergue ningún tipo de ilusión porque Orúmila determinó que iba a permitir de que esta acción se desatara cuáles son las desobediencias las más fáciles del mundo donde Orúmila le dijo a usted que estaba el talón de Aquiles de por el camino perder su vida en esas acciones entonces pregunta si esas son las únicas acciones que desatan de que esta energía esté a tu lado porque hoy en día no sacan rápido la cuenta de que si esto hoy está al lado es porque hay algo que no se está haciendo bien entonces yo creo que con ellas se deban de hacer oraciones proféticas como orzoboicu cafetilerí alexander la muerte por su propia cabeza si como que no orzoboicu intorí el edad son cosas diferentes cafetilerí es por tu propia cabeza cabeza es complicado el edad es más complicado entra todo el núcleo entonces cuando yo voy a censurar si este patrimonio es provocado por el vínculo de el edad yo tengo que saber que guarda el edad el edad como cabeza sin manifiesto religioso guarda decisiones buenas y malas ahí está su respuesta si la miro desde el punto de ori voy al alineamiento de ori de la persona y analizo que puede haber en su alineamiento si no hay odun de la presencia de iku no es un obaegun no tiene oragun meji no tiene nada que me manifieste que esta gran sombra de su majestad pueda caminar sin vínculos de destrucción por tanto y demás ya tengo que analizar que sucede algo si hablo el ese el edad o lo el edad o ni che el edad entonces que encierra la cabeza mira la cabeza cierra tus decisiones la cabeza encierra tu consagración de ocha tu fifío can está en la cabeza tus rituales se hacen en la cabeza orí funciona en la lerí y alberga un potencial cuando vamos a el edad cabeza consagración y orí todo el núcleo entonces ahí es libre y hoy lo han dejado muy chiquito o el solbo cafetil erí tú te vas a morir por desobediente no 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 porque pueden estar faltando o apasando factores neurológicos o neuronales al cual la isquemia cerebral el derrame cerebral cualquier tipo de decisión que está en el edad o en este caso en tu cabeza que no tiene que ver con el factor cafetilería cual hoy cazan a desobediencia te pueda detonar y usted no está leyendo aquí hay que hacer el scan en la cabeza aquí hay que mirar los problemas neuronales aquí hay que mirar cualquier tipo de 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 problema o de manifiesto que pueda llegar a derrames cualquier tipo de presión al cual se va completamente de hoy en día decir usted es un desobediente no pueden citar la que solo es la desobediencia tienen que mirar como patrocinan que la muerte va a censurar a lo más difícil que fue ponerle al cuerpo humano para que echara a correr sus decisiones y hoy esta gran computadora se ve acechada por la presencia de lo que todo teme a donde puede estar funcionando esta computadora con problemática que es la reacción de todos los factores para ello reaccionar en la vida y a la vez me está poniendo en riesgo mi cuerpo de aquí para abajo por el colarso de mis decisiones hoy tengo a IQ al lado esas son dos cosas diferentes está el IRE a IQ dice un bienestar de vencer la presencia de la muerte cuando ya orúmila por arriba de una consagración de IFA te da un ILE que y todavía te está dando un IRE a IQ porque también recorre por el patrón de los IRESE que es lo que yo estoy hablando yo veo el SOBOIQ e IRE a IQ yo veo el S en la SOHA y veo Intoriona por regaño pero ningún factor ni de Dolofin de Dolor Dumare Bob Bocale Nocha y Bob Bocale Noricha tiene este título nadie recorre como IQ por el patrón negativo ni nadie recorre como IQ por el patrón positivo estamos adaptados a que las SOCHAS vienen a hacer cosas positivas estamos adaptados a que los orichas vienen a hacer cosas positivas que Dios es lo más grande que es un manifiesto familiar pero que IQ es algo de peligro pero como puede ser de peligro si tiene manifiesto en las dos vertientes tiene manifiesto positivo para hacer su trabajo tiene manifiesto negativo y pone por debajo la disciplina y a la hora de sacar estas oraciones proféticas que hoy están sacando que se me hace muy difícil entenderla creo que deberíamos volver a sacar el documento de la pleitesía de lo que es y de lo que gire positividades y negatividades que tiene un rango como todo en esta religión para cantar la hay un rango para cantar los hay un rango para mencionar los orzobos hay un rango el orzobo mayor el que va por debajo de y ya yo veo bajando la escala pasó y no lo cogió pasó ojo no lo cogió pasó y yo no lo cogió pasó aro no lo cogió yo estoy para atrás como babalao y analizo y digo ha pasado el factor de las negatividades de sentencia y no se presentó sus mesías no se presentaron pero llegaron las calamidades que caminan del culto de los orzobos estas calamidades ya son terrenales estas calamidades no discuta con el amigo no discuta en una relación el trabajo se perdió el dinero no entra la relación está mal por hechicerías y negatividades las cosas no están yendo bien pero ya esos son factores negativos que funcionan en las actitudes terrenales que en cuanto se vayan del rango de visibilidad del potencial que tiene y y y y estos potenciales que aparecen en los sordos de ifa al cual debemos respetar por ser las antesalas que más tarde que temprano esta presencia de su majestad la muerte de y va a llegar nosotros sabemos que eso es tabú eso no nos va a pasar por tanto y demás tenemos que machucar a la hora de hablar los signos pero esto es conmigo desde que yo sé que los orsorbos que vinieron no son orsorbos de alto rango en el en la vertiente de las negatividades empezando por IQ y todos los factores que ella manda sin venir por el pacto de no están yo sé que usted está a la disciplina como persona que también entran en los orsorbos pero no hacen el peligro eminente en peligro eminente se está poniendo usted por el medio que los rodea son dos cosas diferentes cuando nosotros vamos a entrar en los factores de iré hay muchas cosas que hoy nos sorprenden y a veces tenemos que analizarla y citarnos al cambio donde estos ireces que aparecen en el tratado de los ireces como irea y irear por enfermedades por la muerte por cualquier tipo de desyuntiva tú dices cómo se me vuelven a meter estos patrones negativos en este concurso de positividades si yo ando buscando positividades padrino creo que no entiendo lo que está pasando bueno qué es lo que no entiende que cómo pueda llegar la evolución por mediación de una enfermedad yo les voy a poner muchos ejemplos empezando por el más bajo en la parte penitenciaria el estar en ileo chosi y estar preso y verse bajo un factor de aroná o de arun y usted poder ganar la libertad por el dejaste de su salud y usted estar en la calle después darle de comer yo a arun y que arun me haya servido para su extra penal o su salida bajo un régimen al cual por derechos humanos por causa por cualquier desyuntiva arun hizo el impacto de que se sintiera usted como se siente una figura enferma al borde de la muerte el babalado tiene que saber la ventaja que tiene ahí como me lo robé como parté con arun como quité arun como ante de los ojos públicos usted fueron benevolentes por un factor de un foco que lo comanda arun y ya usted hoy no lo tiene eso se lo debe de agradecer a este proceso arun come arun tiene voces para darle de comer tanto para regarla como para recogerla estos mismos gireces que hoy en estos grandes países son muy duros aplicar por el mandato de los rangos negativos y positivos en estos países en el mío no sirven pero en estos países la vida te da una vuelta hay muchos de estos países que a raíz de una pérdida usted adquiere una economía a raíz de una pérdida usted gana una demanda las pérdidas aparentemente no son perdí sino este ciclo de negatividades que para el mundo son pérdidas como me pueden abalancear hacia algo más para adelante por el camino al cual tengo que agradecerle bajo el testimonio de ochemegi perdiendo se gana entonces entonces yo creo que no es decir oluo que ordum es mío no creo que es decir oluo háblame de mi signo no no tu signo es una foto que a ti te tiraron pero tu negativo y tu positivo se hacen la oración profética como te la conjugaron a qué magnitud la conjugaron como hay el sorbo que se conjugan y otros no se conjugan como hay un rango en los sorbo de liderazgo desde IQ hasta abajo y cómo lo hay en los ireces qué cosa significa negatividad qué cosa significa positividad y cómo lo positivo es el balance de lo negativo y cómo lo negativo es lo que me hace reaccionar en busca de lo positivo si ustedes analizan la religión desde este punto se van a quitar esa ignorancia coño vino a ver el padrino y vino el sorbo que sorbera tengo no usted no tiene sorbera si usted usa ese lema para repetirlo usted lo que tiene es despreocupación a usted no se le ha dado un mensaje porque si a mí me dicen a mí que vayan médico y me hacen una prueba al cual médico me dice que tengo que enfrentar cualquier tipo de enfermedad que viene por el camino tanto de vínculo de enfermedad pasajera o aroná instalada al cual yo le tengo que dar un proceso para poder llevar la vida ya con una enfermedad en mi cuerpo tanto como la leucemia la arteria la presión arterial la azúcar diferentes manifiestos incluyendo enfermedades venerias al cual usted va a vivir pero bajo el patrón de su religión usted no puede ser ciego aroná está está instalada y usted viene por el antídoto de cómo se va a vivir con eso instalado usted no puede salir para la calle diciendo coño que clase jodienda fui al médico y estoy enfermo no no hasta que usted no entre a poder hacer su proceso o médico o espiritual o de terapia para toda su vida usted está siendo un ignorante y yo veo ignorancia en estas cosas con el mayor respeto alexander que tú crees no vino el sorbo déjame ir a mirarme con otro babalado la ignorancia ha sido tan grande que pueden llegar a pensar que el patrimonio de cambio por 16 días estas cosas varían no en 16 días esto cambia no en 16 días nada va a cambiar 16 días es una ventaja que te da olofinio los dumares para tu adivinación antes se hacía sobre las 72 horas y las ochas se pusieron bravas y esas ochas que se pusieron bravas no tenían contexto de trabajo sobre el plano terrenal por lo tan rápido que orumilas resolvían las cosas y olofinio los dumares determinaron que de 72 horas a 16 días iba a haber el ajuste de trabajo tanto para como orula como para el consultante como para las ochas pudiesen hacer su trabajo lo que aquí si hay una realidad si usted va al médico y a usted lo ven enfermo y le dicen que usted se tiene que poner antibióticos por espacio de 13 días usted no puede ser tan inocente de pensar que si usted quita los antibióticos su enfermedad en 13 días se va a desaparecer porque se la visualizaron por 13 días no 13 días es el alcance que usted tiene para que su cuerpo no se corrompa de la epidemia que usted tiene 13 días es el alcance el ciclo de infección que usted tiene se le puede tomar peligroso como usted cree que ustedes pueden seguir admitiéndole a la humanidad hoy no en 16 días ese no es mi signo en 16 días este signo cambia no en 16 días el signo no cambia usted se mira hoy orula le profetiza por 16 días y se mira mañana y en menos de 48 horas el signo cambió pero lo profetizado no cambia variar el signo no cambia tu astrología porque si no las ochas y orulas fueran orizas o sistemas de adivinación de verdad hoy y mañana y mentiras mañana y así no funciona nuestra religión y creo que hay mucho confucionismo creo que las personas creen que pueden comandar el sistema de adivinación creen que las personas como no tienen conocimiento el babalao es la persona que puede llegar a poder cambiar todo tipo de evoluciones no el babalao tiene pactos el babalao tiene voces el babalao tiene un orden que se llama que te alerta que a los 16 días la calamidad va a tocar a tu puerta y como único incluyendo y que se retira es que se haya hecho el sacrificio indicado si usted no lo hizo esa es su candanga si usted cree que pasado 72 horas y usted no lo hizo ya orula se olvidó de usted desde que yo recogí el ecuel pero el mensaje depositado en usted al que no se le puede olvidar es a usted yo después voy a tirarle el ecuel y va a venir otro signo y orula me va a dar prioridad de ver otro problema pero porque yo esté ahora en otro problema no es que a mí se me olvidó el suyo yo abrí un sistema de adivinación y yo cerré un sistema de adivinación basado en OTAN hasta aquí llega el mensaje hasta aquí llega el mensaje creo que espiritualmente astralmente y en alineamiento por el oráculo para seguir caminando no para toda la vida igual que usted cree que con este voz se resuelven todos los problemas no no con ese voz usted va a resolver la gama de problemas que alberga el signo en ese momento eso le va a dar una ventaja para unas nuevas planificaciones y no una nueva planificación acumulado con un problema que se arrastra pero hay tremenda inocencia en pensar que un elbo le resuelve la vida a una persona porque por alguna casualidad para que se hizo su elbo para estar en familia usted me garantiza todos los años que usted tiene si los va a vivir longevico vivir trancado dentro de su casa como usted no lo va a garantizar usted no puede ser inocente de pensar de que yo no puedo decirle a usted que usted salga de la puerta de su casa está a merced de las negatividades que caminan en la calle yo creo que debamos analizar bien qué cosa es un sistema de adivinación si me van a poner ayudarlo con los dundifas porque cuando yo hablo los dundifas y después yo veo los mensajes yo me percato que así yo le hablo a los dundifas ustedes tienen confundido orula con el horóscopo tienen confundido orula con el adivino que lee un vaso y no es así no ustedes tienen que saber que yo no puedo decirle a ustedes si su signo es bueno o malo porque usted me diga el signo yo no le puedo adivinar su problema porque usted me diga el signo porque del signo yo tengo cientos de historias del signo tengo cientos de formas de analizarlo pero finalmente entre un baúl lleno de bendiciones y de negatividades yo echo a correr un bombo a ese bombo le meto la mano bombo al cual se pueden parar 500 personas delante pero la elección que yo voy a hacer no son la elección que voy a hacer repetitivamente para las 500 y cuando yo meto la mano en ese bombo yo digo otro bombe con guau iré a aricú ya yo sé que tengo que ver el factor de salud bajo la astrología de otro bombe con guau ay pero lugo yo vine aquí para que usted me hable de mis negocios como me van a ir las cosas no me digo lo que a mí me gustaba no no yo te puedo decir diferentes caminos donde habla el progreso yo te puedo decir dónde lo vas a perder y dónde lo vas a adquirir pero lo que si yo no te debo de dejar de hablar a ti es como tru bombe con guau salió a la oración profética y bajo el plano terrenal me deja ver mi signo bajo un cimiento de beneficio a la salud que está muy lejos de los otros presentares y entonces son muchas cosas son muchas cosas que hoy yo no logro entender y hoy tú coges a cualquier babalado joven y tú le dices vamos a consultar vino el sorbo no otro no no marque IQ deja IQ para lo último yo quiero que alguien me diga a mí quién tiene la facultad de dejar IQ para lo último que IQ se sienta amenazado por una cola de tiempo que usted le dé yo nunca he visto que IQ se haya tirado a la tierra a venir a hacer su trabajo bueno yo soy IQ estoy en la tierra y este babalado consultando yo vengo a llevarme a esta persona oíste o sos bof o no o sos bolló no o sos boarun no o sos bochelú no o sos bofón y al bellagú no o bueno me voy porque estoy cansado porque este tipo no quiere mencionarme a mí eso no funciona así y Q es y Q adelante atrás o mediado la evite o no la evite y el babalado que tiene rapidez no la evita el babalado la respeta para que no entre en cólera su majestad la muerte porque ella se presente ella no viene a arrebatarte el alma cuando ella viene a través del fitibó entonces usted tiene que tener mucho cuidado porque el factor sorpresa lo va a echar a correr y si ella va a echar a correr el factor sorpresa a pesar de usted llevarle el oráculo de fa ya usted tiene que saber que la vida de esa persona se hace a libre albedrío por el fitibó y el parto de los befun está roto pero si ella solamente se presenta y le viene a decirle a usted que ella divisa de que a ella se está llamando o por hechicería o por brujería o por pactos que se hicieron con ellos y ella decide venir a la tepón de fa y respetar la orumla y decir de que a ella se le dé de comer como a ella se le da de comer como el babalado le tiene que dar de comer inefactamente esa petición ella la pone nula por el respeto hacia las únicas personas que tienen parto con ella los babalabos pero ustedes no pueden seguir viendo el cimiento de la adivinación temerosa por la presencia de ella porque entonces se tienen que quitar de la boca que ustedes hicieron parto con IQ tienen que quitarse de la boca que ustedes son babalados tienen que quitarse de la boca y tienen que quitarse de la boca la explicación de por qué se pone entonces si hoy ustedes garantizan presumir de que a esta energía al cual todo el mundo le teme ella nos respeta a nosotros y nosotros no la llamamos IQ nosotros no la llamamos desgracia a nosotros se nos explican bien claro que se llama su majestad por alguna casualidad aquí a alguien que no se respete se le llama su majestad porque a Orumila no se le llama su majestad a Olofi no se le llama su majestad a Changó yo no lo llamo mi majestad a Changó yo lo llamo con corrección en los 256 Ordundifá aquí aparecen pocos tronos poquiticos tronos aparece el trono de Olofi aparece el trono de Oduddua y como Olofi y Oduddua caen sobre un rol de Metolófi y se citan a cambiarse y los dos sentarse en el trono y el otro trono que yo siempre he conocido es el trono frío de IQ yo no conozco el trono de Changó ni el trono de Ochún ni el trono de Yemayá ni el trono de San Lázaro esos son como explicarte cuando hablo de tronos hablo de historias tronos donde se sienta una majestad un rey al cual nosotros nos dicen tienes que arrodillarte ante el cimiento de Olofi como dice Icardi donde Olofi le dio su siento a Oduddua donde nace y hay pactos con Metolofin pero quitando estas dos grandes elecciones de respeto el único trono al cual hay que arrodillarse y rendirle moforibales lo tiene IQ entonces como ustedes no visualizan por lo menos los babalabos que tenemos que acabar de enseñar al mundo que no es ni está bien ni está mal que no se jueguen más la vida el que la pierda es porque se la jugó en esta religión el que la pierda es porque se la jugó el babalabo que le tema el babalabo que le tema es porque no la respeta el babalabo que no la respete está muy lejos de ser babalabo y el babalabo que defiende la iniciación como yo estoy iniciado en el culto criollo se tiene que quitar de la boca eminentemente muchas ceremonias que hay allá adentro entonces como si venemos desde ese fogueo como si venemos desde esos conocimientos como si hoy vemos a la nueva generación coger un école y tú le dices mijo me puedes explicar el ordum o el orden de rango de los orzobos te van a decir de que esto está hablando trupón eso tiene un rango eso es disculpa abajo y en dependencia a los rangos yo sé que yo debo de preguntar y el que debo entrelazar pero hoy me están enlazando orzobos que no van a fin con las calamidades hay orzobos y hay calamidades hay calamidades terrenales y hay orzobos que tienen rango que se van fuera de las calamidades para la lecta de saber en qué tan peligro está metida tu vida entonces esa conciencia es la que quiero que ustedes sean cuidadosos para preguntarme a mí por los ordum de fa yo nunca le voy a explicar en un ordum de fa esto es un esbo para que se busque en un trabajo ni para que amarren un marido ni cuidado con el vecino oye que boca tiene otro con me con guajo me dijo del color que era la mujer que me estaba haciendo cosas eso en ifa no sucede la oratoria de ifa es diferente el método de ifa es diferente a ifa no es para entretenerse que es lo que yo siempre he hecho usted se puede ir a tirar las cartas usted puede hacer misas de investigación usted puede preguntarle el esguá con el dilogún del esguá y el esguá darle el patrimonio del lona buruco o el iré batá de los caminos pero cuando usted viene a profundizar en ifa su vida que hoy esto es un relajo por eso no lo entienden porque como ifa habla pasado presente y futuro y el presente es visualizado por sacrificios al futuro y el pasado es para sacar lo bueno y lo negativo para dejarlo por eso es que la humanidad hoy no está entendiendo lo sordón de ifa a la hora de profesarlo o decirlo porque solamente me interesa el momento en el pasado no lo he cerrado muchos de los arrastres vienen de atrás y si no diviso llegar al futuro me resigno en mi problema o penosamente como mucho vuelvo al pasado a sufrir porque no encuentro donde está el futuro eso no es ifa eso no es ifa ifa nunca le va a sacar a ustedes de ese hueco ifa es muy extraño el sistema de oratoria de ifa es muy riguroso y por eso antiguamente cuando usted iba a mirarse con un babalado es porque usted tenía ya un problema muy grande por eso yo le digo mantengan estas casas espirituales hagan adivinaciones espirituales por mediación de su medium o su vidente indaguen el culto espiritual y de su desdobla espiritual por donde andan después analicen sus libretas de hocha que están llenas de problemáticas y beneficios terrenales y de conducta por una mejor vida cuando ya usted perdió el destino o se cansó o su alineamiento no lo visualizó por cansancio ahí pasa ifa por eso yo siempre he dicho que el único sistema de oratorio no que entrega orí todo el mundo tiene orí y no lo tiene que tener en una cesta que rectifica orí en la tierra es el babalau su orí está seleccionado desde el cielo según dicen los documentos hoy nuevos y si usted vivió ese pasaje en el cielo que clase de troque tan grande tuvo usted que cuando puso los pies en el piso se olvidó entonces a usted lo preparan pero usted llega a la tierra inocentemente al cual para usted poder poner su alineamiento tiene que tocar la casa de ifa usted quiere vivir de profecías de misticismos de cantománticos de hechiceros de brujos y de personas que visualizan en un vaso de agua eso son expectativas pero está muy lejos de un sistema de adivinación de ifa por tanto y demás yo creo que deban de reconstruir los valores porque hoy todo el mundo hable esa soperita que ve una semillita saca una tabla están pasando trabajo y me dicen olugo este es mi signo pero si solamente con una base de explicación así con el sartén cogido por el mango con la conciencia de para lo que sirve el orden de un difa tú no tienes derecho más nunca en la vida decirme que usted está pasando trabajo con esta tabla usted no le hizo elbo a ese orden no yo no me echo los esboces que me han marcado no 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 usted tiene un orden y ese orden siempre viene en un documento pautado con tres esboces con baños y con parados el orden después ese orden tiene camino y esos caminos tienen baños rogaciones parados y esboces pero si tú lees ese esbo ese esbo no es el que dice el signo ese es el esbo de una vertiente que te da ese signo pero usted debe de hacerse esbo de bajada de como ese orden bajo a la tierra ese orden antes de venirlo a servirle a usted tuvo que negociar voy bajo el alineamiento de oride tomás alexander valdejerona y voy para la tierra bueno otro pombe con guau tuvo que hacer el esbo en el cielo de esta forma tuvo que hacer la adivinación de esta forma y bajó a la tierra preparado con x cantidad de materiales que me van a mí exigir que vengo lleno de bendiciones mis bendiciones son aceptadas desde el cielo a la tierra ya en la tierra tengo que lidiar con enchu con changó con osbatalá con oráculos terrenales pero mi presencia mi aura y mi astrología viene limpia ahora voy a negociar mi reencarnación en la tierra como ser humano a pesar de venir con un aura limpio y empiezo a hacer adivinaciones terrenales pero eso no tiene que ver y fa familia y fa se va de la mano cuando se explica de verdad y fa no es el bayuco y hay y fa no es ese internet y fa no es hazme una consulta por internet y fa no es yo quiero tener 500 mensajes llenarme de los voy a engañar voy a acabar con mi carrera y el hombre que piensa como yo estoy explicando que de por ende así se nos enseñó a respetar me va a perder el respeto como babalabo y eso yo no lo voy a hacer ni en esta vida ni en la otra por tanto y demás los días que yo abro para poder dar un mensaje es un mensaje a citarnos a salir del desespero yo no quiero darle un mensaje para que es un bárbaro el camino que habla no lo ha hablado nadie otro con el show yo voy a echar 10 a mi no me importa ni los 10 que usted va a hablar ni los 5 que me guarda el otro lugo para pensar que se sabe más camino que yo porque a mi lo único que me importa es visualizar concientizarme y alinearme como a vos para Colofin o los Dumares de 500 caminos me deje meter la mano en el bombo y coger el que a mi me toca si después usted quiere ir a otro babalado y ese otro babalado le habla 500 caminos y usted garantiza que ese babalado tiene muchos conocimientos porque echó a correr 500 oportunidades yo me vuelvo a callar y le pregunto a usted y al babalado de esas 500 cuán me hacen falta para salir de este problema y vuelvo a la oración profética alteradísima los orzobos alterados los gireces alterados los gireces cambiados los orzobos mezclados no se respeta el orden de factor de los orzobos los orzobos el mismo orden o gunda de turá que te alerta que cose hoyale te si timbelaje como hoy las personas dicen no arbure pero no más que hoyale te si timbelaje porque si no es timbelaje es timbelorum dice o gunda de turá que cuando no sea timbelaje es timbelorum y han dicho que timbelorum es la felicidad en el cielo pero timbelorum no corre sobre el vocablo de iku dejen el miedo porque si hay que hacer la timbelorum entonces tenemos que pasar a una frecuencia de desdobles espirituales y del desdobles personal que en timbelorum en el cielo me está diciendo que parte del factor que a mí me hace falta timbelaje en la tierra está hoyale te si firme y seguro pero en el plano terrenal no lo encuentro y han puesto que si no es en el plano terrenal es en el cielo bueno y en donde está su cordón espiritual que auxilia desde el cielo a la tierra donde está el esbo del cielo a la tierra como un babalado no va a saber hacer negocio timbelorum como un babalado puede adjudicar que timbelorum es estar muerto si el vocablo aiku eiku te habla bien claro que no tiene que ver nada con timbelorum ni con timbelay timbelay es la tierra y timbelorum es el cielo pero usted tiene patrones a seguir por pactos que ustedes tienen hecho que en cuanto usted echa agua en el piso timbelorum le manda una radiación a la tierra y si esa firmeza no se hace en la tierra y está retenida en el cielo puede ser retenido por factores espirituales por factores de tu desdobles por factores de que hay que darle de comer a Ergum o hay que rogarle la cabeza a Ergum por mediación de Orum o por mediación de un Orbi para alinear su guía protector que también se le ruega la cabeza y hace negociaciones timbelorum para llevarle la bendición a timbelaje entonces yo yo tengo muchas formas yo tengo muchas formas que a mí se me ha enseñado y yo no quiero de que nadie lo aprenda como a mí se me enseñó yo solamente soy uno más que decido donar lo poco o lo mucho de lo que a mí se me enseñó yo respeto todos los documentos yo respeto todas las actividades pero eso sí el día que se encuentren hombres que expongan Ifá de esta forma no se los pueden echar de enemigo no le pueden decir que no pertenecen a tu rama porque los estatus de la conciencia y el estudio de Ifá no aparece en ningún ramal los orzobos no vinieron por rama los jireses no vinieron por rama la pronunciación y el respeto al oráculo de Ifá no viene por rama entonces van a analizar de que Ifá no es de rama Ifá es de sacrificio y por arriba de estas cosas después que queden claras empiezan a disparar el signo que voy para arriba ustedes le debo a Yemaya Ocute es a la primera persona que le voy a dar un consejo porque en la próxima directa la que hice ella me mandó varias veces el signo que si no más recuerdo es otro Poncana y me dio pena cuando revisé los mensajes y no le pude socializar un mensaje pequeñito de su signo por tanto y demás no esperen de que yo le voy a dar un consejo de tres caminos para convencerlo yo creo que con un buen consejo usted pueda alinear alguna de sus dudas si por arriba de todos los consejos y de lo que se le pueda decir usted estila todos los días preguntar por su signo me pregunto yo no le han servido infinidades de consejos que usted sigue navegando en el mismo problema está la persona que le gusta preguntar está la persona que le gusta curiosear yo la respeto pero al que más yo respeto es al que le gusta resolver que se pregunte una sola cosa resuelve su problema pasa a la página nos vemos infinidades de veces y me dice yo le puedo decir coño compadre a pesar de que tú tienes cercanía a mí tú nunca me preguntas nada dorula o trupón porque la que le quise preguntar se la pregunté el problema que tenía usted me lo respondió ya yo no tengo más problemas yo ahí yo tengo tiempo para tratarle usted como ser humano que volar con la pelota tú bailas toma cerveza esas son personas que tienen un problema se le da un consejo y resuelven pero lo que no me gustan son los los fanáticos respeto a los fanáticos pero no me gustan los fanáticos no me gustan esa gente fanática y se cae una vela y se va a caer esto y se rompió el vaso y ahora los fanáticos a mí no me gustan no me cuadro hizo trupón cana yemaya okuti agradecele siempre a orula a todos los que tienes agradecele siempre a orula cuida mucho a yemaya cuida mucho tú muerto pero agradecele mucho orula porque quien llevó la princesa que su castillo volviera a brillar fue orula pero hubo una problemática orula se ausentó y la vida de esa princesa fue en acceso tan grande que cuando orula volvió a pasar por el pueblo y vio el manifiesto tan positivo pasó a echar la bendición y le dijeron a esa princesa que allá afuera estaba orula y esa princesa dijo que ella no se recordaba de orula orula se retiró la princesa después se acordó de quien era orula y finalmente hizo el voz y visualizó y conversó con orula hay dos formas de ver este orden está la persona mal agradecida y está la persona que ha acumulado tantas cosas que lo ha colmado de poder llevar a la palestra su vida deshogadamente la princesa no se olvidó de orula porque fue ingrata sino por todo el proceder que tenía quiere decir que lo bueno que usted alberga como otro poncana dice este or de un difá a pesar de que vos bocalena o ocha lo ha ayudado dice orula que lo bueno que entra en su vida para volverse mejor y de tan mejor vivir tranquila y que hay veces usted no se recuerde ni cuando usted estuvo mal esa acción cuando usted se sienta así no lo piense siempre diga maferefum orungla orungla siempre va a estar con usted es lo que tengo para decirle a usted ya me coge el teléfono porque no veo bien el teléfono lo veo peor estoy embarcado orbe unle orbe unle es un ordu muy muy bueno orbe unle un orba el gun orbe unle nos va a explicar a nosotros el potencial de el gun creo que la persona que sea orbe unle debe de tener un potencial muy grande respecto al gusto de el gun tanto por la parte espiritual como por la parte de ocha como por la parte de ifa después que usted tenga el control de el gun absolutamente usted debe de ir a la procreación la procreación se esconde en manos de orbatalá y es el segundo factor que tiene orbe unle ya después que el patrón de el gun está corregido espiritualmente por los mini mini ya está corregido por la hocha y ya tiene su ateja esteja montada que la gente dicen pero es la ateja de el gun no no es el barro siempre haya barro los partos van a estar en orbe unle se declara la bandeja de el gun y al suerte a orbe sa que su bandeja es de palma por ser el trono de cu en cuanto tú tengas esa bandeja tú vas a entender que ahí come el gun no porque es una ateja es porque es la bandeja de la alimentación que se le va a dar a sus ancestros porque no es un plato porque el plato es la retirada de las acciones de el gun y aparecen en el ordum o saure es porque cuando el plato rompe la acción de iku se le echa agua pero esta bandeja es de barro porque en oyekú mei y por el camino del alfarero y en varios ordum parta que iku hizo negocio con la arcilla con el barro por eso el barro es para darle de comer al culto de el gun después que tú tengas claro esto tú tienes que ir al pie de Obatala y preguntarle a Obatala en tu linaje sanguíneo donde está la maldición ordum que alerta niños con problemas ordum que alerta arrastre de autismo ordum que arrastra problemas paranormales en el nacimiento a pesar de no ser descubierto desde el vientre y de la barriga porque por cualquier tipo de evolución al que el gun haya tapado en el vientre y no se haya citado a los partos de el gun se le puede escapar en el culto de la hocha este detalle y Obatala alerta que el hombre o la mujer que sea obbehumle después que tenga el parto con el gun debe de citar a Obatala y pedirle permiso a Ochumari y a la creación para hacer un parto con Obatala por mediación de dos hechos de dos majases con que se tiene que limpiar el vientre la barriga antes que los niños vengan y esos dos hechos se le entregan a Obatala arriba de algodón para hacer un esbo para retirar el arrastre de negatividades en el arrastrar de la lengua en el proceso neuronal en la turbulencia con que el feto se hizo y ahí se quita la maldición terrenal que tiene Obbehumle para no poder engendrar el día de mañana niños con déficit con autismo con retraso con problemas a tardanza y en regulaciones que no se vieron en el patrimonio de que está boñú por los grandes arrastres de Edgum que se arrastran de la parte del doble de Obbehumle te llevan a esculpir el cuerpo y a la materia que va a caminar como ser humano pero ya se hace guardado en el secreto de Obatala esto esto es muy complicado este Odum alerta que no es un Odum para lavar santo que no es un Odum para para que falte un animal y que es un Odum que quedando bien con Edgum quedando bien con la Ocha debes de quedar anualmente con vos Bocaleno Ocha porque habla debilidad a la hora de las consagraciones de los santos los santos se sentían débiles se sentían no completos para poder defender la Obbehumle habla déficit en la sangre habla debilidad en la sangre habla factores a cual se deba de ir al médico por circunstancia de desmayo problemas en la sangre presión baja el cuerpo que pesa la sangre débil y no recorre por los oches pero si recorre por el panteón de la Ocha de como la energía en la Ocha si no es llamada correctamente no hay una fortaleza espiritual para alimentar el alma de la persona que viene caminando por el plano terrenal hay mucho desarreglo entre el culto de Edgum que cosa es el ser humano y el desdoble de Edgum lo que creó Batalá el linaje de Obbehumle la descendencia de Obbehumle y de los problemas paranormales tanto como Edgum como en la disciplina médica por cualquier tipo de agotamiento por falta de fluido o en la salud de la persona tiene muchas cosas buenas tiene un potencial de Edgum inmenso y creo que revistiendo estas negatividades la gente dice en Olúo y me va a hablar algo bueno si usted quita estas debilidades todo lo que le queda a usted es bueno cuando usted le hablen quite esto y quite esto usted nunca diga pero no hay nada bueno quitando esos dos problemas todo lo otro tiene que ser bueno porque nadie vino al mundo a pasar calamidades en cuanto usted quiten las calamidades ya vienen las bendiciones a que usted no divise las bendiciones en cuanto recoja los frutos que usted recoge que no los recogía porque estas calamidades no la dejaban no se pierda en el entusiasmo y vaya por la adivinación de qué hacer con su porvenir para no hacer cosas fallidas en la vida pero quitando las calamidades siempre llegan las bendiciones infinitas bendiciones mi tocada y un fuerte abrazo brother pues sí dice aquí no yo no puedo hablar de los gundas de turas yo no voy a hablar de los gundas de turas porque me va a meter en tremenda mojonera porque ahí está el vicepresidente y yo no me voy a otorgar a comprarme estos problemas con él algún día es que lo explico llámale por privado el vicepresidente de los gundas de turas pues sí cómo se llama esto aquí tengo que me dicen o o canamegi creo que o canamegi es un signo que le han dado mucho pero que resta demasiado de por ende es uno de los sordun que te alerta de que no se va a vivir una vida longevica de por ende es un hordun que te va a hablar de muchas cosas y de por ende es un hordun que cuando tú lo analizas y tú buscas la 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 idiosincrasia de la persona o en este caso el cuerpo de la persona o la anatomía del cuerpo usted va a encontrar regulaciones o canamegi obligatoriamente va a tener un factor del cuerpo más alterado que el otro o va a tener un órgano más grande o va a haber un algo que va a haber un reajuste en el hordun o canamegi al cual deba de citarse a un cuidado muy grande de la salud muchas personas hoy alertan que solamente canamegi es hablar al revés no no es hablar al revés eso es un pacto que Enchu hizo en o canamegi eso es un pacto al cual Enchu funciona en o canamegi pero canamegi tiene muchas más vertientes más peligrosas y más favorables que hablarle a Enchu al revés dice que aquí solamente no es la bajada de Changó a la tierra en o canamegi bajó Changó bajó Enchu bajó Lofin Changó presentó muchas cosas respecto a Ibegi como ya y en o canamegi hay muchos sucesos en o canamegi habla crianza de una que no es madre y parto de la madre en o canamegi hablan lo Ibegi en o canamegi habla o ya y en o canamegi hablan todos los pactos de por qué le quedó rumi la de o canamegi y lleva cuentas de o ya y qué cosa es o ya para el agua o canamegi en Ifa a pesar de que tiene una vertiente de una bajada de Changó con un apoyo completamente en o ya y hoy hay muchos tabuses con esto por tanto y demás no te sabría explicar este Odum de Cabofaca si usted lo tiene o de Cofa si es mujer y es hijo de Changó con estas nuevas disciplinas como usted pudiese buscar la infraestructura del beneficio de o canamegi si a los hijos de Changó lo entran sin o ya hay Odum que hay que ser analítico y hay que mirar correctamente y es lo que yo no acepto no Alexander eso es una locura en mi rama nunca Changó entró con o ya pero es que o canamegi no es de la rama de nadie o canamegi me alerta que si o ya no está Changó era pequeño Changó era miedoso Changó no resolvió nada y Changó por su temor tuvo que ir arriba y cuando bajó ya bajó con o afequete que es el hinché de Changó de las piedras que o afequete no tiene que ver nada con Yakuta ni mucho menos con HQ Otá Otá no es piedra o fequete no tenía otra adentro tenía Yakuta el tirador de piedra el que tiraba piedra que hoy mucha gente vencimiento por las Otá ser de santo iré a HQ Otá no es piedra es otra cosa completamente diferente entonces aquí hay que ver el afluente de la negatividad de Okanamegi los problemas de Okanamegi la salud de Okanamegi el rigor con que Okanamegi se va a presentar en la vida lo temeraria que es la vida para Okanamegi que cosa es ofequete y por qué a los hijos de Changó de salida más nunca se le ha montado ofequete la bolsa con la ciento y pico de Otá que lleva el ceremonial que lleva la cazuela que lleva Changó no ganó su guerra ni con el hacha Changó no ganó su guerra ni con la espada todo eso lo adquirió Changó por el camino el arma de Changó se llama ofequete donde guardaban sus otaces para tirar entonces hoy tuve una persona y le dios mira este hijado mío es hijo de Changó y yo quiero montarle el poder de ofequete con la cesta como se monta o la bolsa la cazuela las otaces que llevan el herramental que lleva el ozán que lleva y la vertiente de como Changó adquirió ofequete cuando iba bajando a la tierra y se encontró a su hermano yacuta el tirador de piedra y le llevó el secreto que de por ende no era ni de él y para bajar con ofequete después de haber insurpado el poder de yacuta quien lo acompañó fue oyá bueno como me pueden decir que estas piedras hoy no entran como me pueden decir que no pueden nacer con oyá porque de toda la vida los santeros larguas se encargaron de que al hijo de Changó no le faltara oyá y hoy es un gran tabú eso es Okanamey y Enifá dice Okanamey y Enifá dice la letra de Changó pero la letra de Edgun y es un Odum muy puntero y de por ende es uno de los Odum seleccionados para el hombre que alberguen su abofaca Okanamey tener el cuidado de poder llevar la os vacía en la tierra de Ocha ya que es uno de los primeros Odum en el Odum señorías de Dilogun y como Changó refleja y respeta en este caso la ceremonia de Itai y Malé de la Socha y que cosa es la figura masculina al cual Changó tiró el Dilogun en la tierra quiere decir que porque baje Changó a la tierra no es porque van a ser babalados porque Changó sea el puntero no tiene título con ese Odum de ser babalado hay diferentes cosas en el Odum Okanamey y creo que hay una profundidad muy grande creo que debas de ser cuidadoso de la salud de la pigmentación de la piel creo que no se come comida o carne de vuelta y vuelta ser muy cuidadoso a la hora de alimentarse ser muy cuidadoso en la salud se debe tener un chequeo sobre los órganos tener mucho cuidado de las irregulaciones los órganos que le puedan entipar del cuerpo como la apéndice y algo que te puedan retirar porque el cuerpo de Okanamey finalmente va a tener irregularidades al cual debe de tener como bien dice el Odum Obesá su ID con cuentas de Ollá y hasta las manillas de Ollá o Okanamey sin Ollá en la vida no es nadie es la bajada de Changó y hoy no entran a los hijos de Changó con Ollá y ese es el afluente más fuerte que tiene Okanamey dice estos Odum Déjame ver Iwori Bofun yo creo que Iwori Bofun es un Odum al cual el babalado lo respeta creo que es un Odum que cuando tú te pones a analizarlo desde el cuerpo o los Odum para tú poder hablar con fundamento este Odum dice que el cuerpo está maldito que el cuerpo está sucio que el cuerpo camina en el plano terrenal con impurezas espirituales yo creo que la persona que sea Iwori Bofun aquí hay dos baños uno es el baño de Mehu y otro es el baño lustral el baño de Mehu es de Ofun y el baño lustral es de Iwori Bofun es porque el babalado debe de ser cauteloso y hacer este esbo llamar a su ahijado buscar una palangana poner un babalado con un tablero preparar la cazuela de humiero hacer los partos que se hacen hacer el esbo de sumiero hacer la llamada por Iwori Bofun desde el cielo a la tierra y poder llevar la dinastía de las bendiciones lustrales de los parados y los baños que se le hacen a Iwori Bofun y no se hacen con un pomito de un planta de orula ni yo soy Iwori Bofun yo me baño con humiero no usted se está bañando con humiero eso es vos mi si mi si pero eso no tiene que ver nada con el baño lustral el baño lustral lleva una palangana lleva signo lleva cho lleva parado lleva guau el fibo aladerí lleva un enterramiento y se pone en todas las evidencias y se le quita todo el chepe con que las cosas estaban pasando en la tierra hasta que Iwori Bofun no fue capaz de poner el baño lustral y asentamiento para que todas las negatividades ancestrales de las reencarnaciones o los sordum que bajan a la tierra y Iwori Bofun fuera el encargado de purificar el cuerpo y el aura junto con el orí y la lerí de la persona que iba a caminar en el plano terrenal esto no se cita a un parado normal esto no se cita a un herbo normal esto no se cita a una limpieza con un gallo esto se cita a uno de los baños que se ha perdido hoy el baño de megua está perdido y hoy el baño lustral por Iwori Bofun que no es bañarse con un poco de humiero también se hace perdido hasta que usted no otorgue poner una cortina en un cuarto y que los babalawos busquen los ejueses fuertes de su presencia en la tierra por Iwori Bofun por su la leyó o mejor dicho su oricha titular y se lleve a prórrobo de cantos rezos y encantamientos con el parado para poder pasarlo a usted por el cimiento de este baño para que usted pueda llegar a rogarse la cabeza hacerse el bo y sentir la frescura de Iwori Bofun en la tierra Iwori Bofun no va a poner los pies en la tierra así se haga santo así se haga IFA así se haga el bo no ese baño te lo van a hacer en el IFA pero tú no has llegado al IFA o te lo van a regalar no pero ese baño te lo van a hacer en el santo eso no tiene que ver nada con el santo el que sabe el bo del baño lustral sabe que usted tiene que darle de comer los cheturados chepaure y boribofun y el último parado se hace por Okanayekun porque entre esas cuatro personas más la espiritualidad suya es quien hace el pacto de Colofin o los Dumares acabe de entender que el boribofun puso los pies en la tierra mientras tanto su cuerpo está navegando por la tierra sus espíritus no están acoplados y el acoplamiento espiritual de las energías negativas del arrastre que tiene Ergun al no ser este baño purificado para que se sienta en el emblemaje del acople arriba del cuerpo de Iboribofun y se sienta clean espiritualmente y esa acople la cabeza ya esté otorgada a rogarse el cuerpo a hacerse el bo y usted a caminar en la vida usted está en pocas palabras es el bautizo de esta religión no es el de Río olvídese de Río al río van a bautizar al iniciado pero Iboribofun no es más nada que el bautizo celestial baño y alineamiento de lo que se llama guagüe figo que de por ende se machuca con hierba y con el loque así sea el babalado quien lo vaya a hacer y el asentamiento tan grande de lo que significa bañar un yabó y un babalado que solamente dos personas lo hacen si llegan a la hocha pero siendo usted Iboribofun llega a la hocha o no llega mientras usted tenga esa astrología en el cuerpo usted tiene que hacerse este bozo y no usted no va a poner los pies en el piso obéate discúlpeme porque me pasan rápido bueno dice dice el ordum obéate obéate es un ordum complicado desde que me lo ponen ahí ya está siendo complicado así no me lo enseñaron nunca conocí a obéate por obéate me van a decir que yo soy un loco pero siempre me citea ese signo a obérete a obé dandy o a obé recuntele dice obérete obé irete obé dandy cuando era chulo y maltratado y porque le pusieron un ecuel de oro solamente por el maltrato chulo no para consultar dice dice el ordum y los otunarara que lo que de hierro no se tira al piso ya ha tenido esas dificultades con varios abuos y obé recuntele cuando usted mismo decide traicionarse yo nunca he llamado a obérete ni a obé dandy ni a obé recuntele traidor porque él no traiciona a nadie él se traiciona a él mismo y si usted se traiciona a usted misma entonces yo no puedo creer de que usted tenga maldad contra su semejante yo creo que usted no es consciente ni con uno mismo por tanto y demás lo quito de traición para los problemas emocionales los problemas cerebrales quien es obérete y obé recuntele dandy dice usted tiene tres fases usted tiene una fase de llegada con toda la evolución de ayer en el mundo ya esto no se habla pero cuando obérete obé dandy obé recuntele bajaba a la tierra lo primero que había que hacer era coger ochun y sacarla por todo el pueblo se coge ochun se alquila una caleza se siente ochun en la caleza y el agú obérete obé dandy obé recuntele con un abanico se le va echando fresco ochun por todo el pueblo para que ochun le regale obérete obé dandy obé recuntele en ifa la reputación del privilegio de la abundancia de yalorde en la tierra que es la evolución de este obé dundifá no sé si hoy el camino de la caleza sigue funcionando no sé si hoy montan a ochun en una caleza y le dan abanico no sé cómo funcionan con ochun pero era uno de los esboces más importantes que tenía un pacto muy grande con osan y con el y un alineamiento con un el que no permite de que este obé dundifá guarde lo nace transitar del dinero ayer y cuyere y porque obérete obé dandy obé recuntele vino al mundo a tener de todo a gozar de todo a respetar a la santísima caridad del cobre y a esperar el momento más crucial de su vida poder ante los ojos de olofín y de los dumares alinearse con el espíritu de su padre para no hablar del camino de la barranca ni hablar nada de esas cosas porque a mí no me gusta el titiritismo este no estoy para esto pero si les voy a decir una cosa en mis primeros pasos yo tuve un pedro arango viejito que decía que obérete obé dandy y obé recuntele usted como puede hablar ese orden en dependencia como venga ofonía bellagüo y problemas matrimoniales obé dandy bajada por ochun por hecho allí porque todo el mundo dice bajó el esguardo no no bajó hecho allí ya yo hablé de eso de un día quien bajó fue hecho allí no bajó el esguardo y hecho baja en muchos dos bajan los dos cincuenta y seis dos y todos bajan en un camino diferente todavía ninguno dice bajó el esguar porque obérete no dice obérete dice obérete de enchu allí no del esguar son dos cosas diferentes dice este obérete y alerta este obérete que si viene obérete con tele entonces ya yo tengo que ver el cafetiler y los problemas neuronales y la lucha del cerebro y el cerebelo por lo que sea no quiero tocar de ese tema para mí es un ifa muy próspero para mí un ifa con mucha evolución un ifa de un respeto a olla completamente en la persona que atesora este orden de ifa no debe en este caso faltarle respeto a olla y ser muy cuidadoso para dejar a olla entrar en su vida para que no le formen malas influencias obérete 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 con tele en ifa a raíz de como usted sea capaz de quererse usted quererá el mundo a la vez que usted sea capaz de traicionarse usted será para con el mundo pero creo que todas estas cosas suceden por los problemas nerviosos de obérete con tele dandy él mismo se traiciona respecto porque no le llamo obérete porque tengo documentos sobrados y lecturas en los grandes libros antiguos de disifar antes que se formara todo este regalo que dice que el único que se le puede llamar obé at es obéjana que es el orden del ate nació en Hiroso Meji pero en obéjana nace ate y ate no tiene que ver nada con Hiroso o por alguna casualidad el tablero que ustedes usan se llama Hiroso se llama Atipón Difá entonces tú no puedes sumar a Hiroso Meji un patrocinio de ate porque obéate significa el obé del tablero obéjana en Enifá así a mí me lo enseñaron yo sé que esto suena una locura que esto hoy nadie lo quiere patrocinar y me van a decir esto es un loco dígame de de donde carajo irete es ate que tiene que ver irete con tablero si de toda la vida se llamó obé irete obé dandy obé de cuntel es dandy obé até obé cana en ifá pero ya esas cosas es decirla me van a decir loquito vamos para otra tarde imagínate tú eso es un odun al cual hay que estudiar mucho todo el mundo te dice el oso que se separa de la manada pierde y boruboya cuando tú vas a correr los sentimientos tú tienes que ser bien cuidadoso de quién es tu manada yo creo que mi manada es como dice el chacal azul es de donde yo vengo mi familia es la que yo busco saliendo de mi manada mi mujer y mi familia de hoy es mi familia pero si yo no vengo de una manada yo soy un extraterrestre y entonces hoy mucha gente a conveniencia a pesar de que es un ifa sumamente complicado para los problemas de relaciones y de familia hoy tú coges a las personas y le dices oye soluciona así me aburre pero el oso que se separa de la manada pierde bueno y que tú tienes como manada no mi mujer y mis hijos bueno y tu mamá tu papá tus hermanos tu familia esta familia que tú no va a ver más como tú le llamas no esa familia no es manada la manada se apare la manada pare los cachorros la manada cuida a los cachorros y finalmente los cachorros salen de la manada para hacer su manada su familia entonces yo creo que aquí hay que interpretar muchas cosas porque yo he visto el chango falso y el chango verdadero no usted es un traicionero no 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 aquí hay que ver bien porque es el chango falso el chango verdadero quien es hoyá que le pasó a chango quien es henchu para que no refundan en el pesar de que le llamen falsante airete anza airete tu musa en yfa es un yfa que te alerta vencimiento de muchas cosas incluyendo tu belleza espiritual dice este orden difá que aquí nace el deterioro de la belleza y el dejaste físico entonces usted tiene que ser cuidadoso usted es una persona que tiene que cuidar el lumbral suyo de su belleza su cosa su funcionar como usted funciona no se debe ser despreocupado de su apariencia física debe de ser muy cuidadoso no se debe de atormentar debe de ser muy cuidadoso respecto a estos vínculos de manada que no vayan de la mano de la conveniencia porque hoy es su familia o mañana usted va a tener otra y ese hijo que usted dejó atrás como dejó problema ya no lo cuento en su manada no yo creo que manada es donde vengo para donde voy y por el camino voy recogiendo aquí nací nací de Beatriz de Tomás y en aquella manada y hacerle mi hermano fulano es mi primo y como crecí y ya me salí de la manada hice mi vida y en esta vida tuve una mujer ahí tuve unos hijos esos hijos son factores sanguíneos de la manada de donde yo vengo y así mañana yo tenga otra mujer y tenga otros hijos esa mujer que ya yo dejé que no tiene que ver nada con mi vida por tipo de problemática que surgió tuvimos un hijo de beneficio ese hijo que usted tiene lleva mi sangre y responde a la manada que yo vengo como usted tiene la sangre de lo suyo ya si vamos a usar el término manada hay que saber a qué te ajustas a las conveniencias de hoy en día porque una mala interpretación una mala práctica de pronunciación o de que yo te cite a ti a que debe ser así tú puedes perder el camino de tu vida por cambiar un nombre y poner otro que ni tú sepas lo que quiere decir vuelvo y repito es un orden muy de por ende vuelvo y repito me lo han criticado pero de toda la vida siempre leí que hoy llevaba agua seis meses y seis meses no llevaba agua que hoy no es un oricha que vive sinomí el año entero hoy dicen que eso es una locura yo me callo no tengo ningún tipo de problema en eso pero si les voy a decir una cosa de este se debe ser cuidadoso se debe estar alejado de las cosas negativas se debe de ser muy cuidadoso ya que chango hizo desuso de su tablero y de sus cosas por vivir una vida desohada de baile de fiesta de antro al cual sinceramente este pueden ser las pérdidas de irete anza irete tomusa en ifa hay que ser muy cuidadoso y dice que mientras orula esté al pie de irete anza irete tomusa en ifa hasta en los momentos más difíciles orula va a llamar y va a ayudar a irete tomusa en ifa habla el esbo de la costilla y el plato por los problemas de chelú que tiene irete tomusa y por qué orula se le ponen costillas por qué se acervó con la cal por qué se acervó con el plato y por qué estas costillas finalmente se le ponen a todo el potencial de orula para evitar procesos de pérdida de la libertad en la persona e infinidades de cosas sin hablar de que siempre vi que llevaba un esbo con seis toletes y seis mandarrias para el beneficio de la salud irete tomusa en ifa e irete anza en ifa también he visto que hoy todo el mundo dice no es babalao que yo hablo con la mano de changó irete anza es el único ifa que advierta que sea babalao no sea babalao changó se refuerza con una mano de inquin y esa mano inquin no habla eso es refuerzo nada más yo yo veo la gente no yo uso la mano mía de changó para hablarnos tú puedes tener dentro de changó una mano que es de oricha oco una mano que es de odudua y finalmente una mano que es un inche que aparece en el ordum irete tomusa irete anza ni fa que esa mano no tiene que ver nada ni para hacer nada es un inche la mano que se nada creo que un ifa próspero creo que un ifa que debe de esforzarse mucho el aijado para poder satisfacer en todas las expectativas al padrino y creo que cuando el padrino tiene un aijado irete anza debe de hablar mucho con su aijado irete anza para poder llevar una amistad de la mano con fraternidad y amandad ya que en cualquier tipo de disturbio el padrino no puede llegar a aijado anza completamente hecho en la vida por cualquier tipo de manifiesto creo que un ifa cual se le deba de prestar atención y diferentes tipos más eso sí un respeto absoluto a anza o besar dice el es un orden que me gusta es un orden que me gusta y le mando muchas bendiciones a mi difunto padrino en este caso hombre que me dio mis otros poderes o alguno de mis poderes sergio ivorio odun obesa sergio su alia siempre hablaba con mi padrino y me decía que obesa no venía al mundo a ser millonario obesa a vivir venía al mundo a vivir una vida un poco más no tan tan apretada se vivía de esas había espacio y yo siempre lo oí hablar de eso pero si muchas personas me dicen Alexander habla de que la coyuntura más grande que tiene en este caso obesa las las cosas completas ahora yo me pregunto qué ser humano puede llevar la conciencia de qué cosas están completos si usted no visualiza el final de su paso porque para yo saber que las cosas están completas hay dos opciones o guiarme por un patrocinio al cual ya está estipulado de que debe ser así y yo decir bueno yo no voy a dar la nota discordante para estar completo todo el mundo lo hace así así funciona la humanidad ahí me puedo guiar un poquito otra cosa es cuando voy a hacer algo religioso y la pospongo pero quitándome de las cosas religiosas y del patrimonio o lo que ya está hecho para que la humanidad marche así como usted puede vivir bajo la conciencia de lo que está completo e no e incompleto porque le digo esto hay una historia que a mí me gusta mucho de una persona que se acostó a dormir pero cuando se acostó a dormir era una persona que llegó a censurar su control creo que esto no es así creo que esto no deba ser así yo creo yo creo yo creo yo creo y yo creo pero finalmente cuando él estaba en su disputa él miró y dijo fíjate si yo no estoy equivocado que hasta Dios y los Dumares de vez en cuando se confunden cómo puede Olofin crear la mata de frutabomba tan chiquita y cómo el ciruelo puede ser tan grande por eso es que yo me cito a decir que aquí hay cosas que no están aún completas y me dicen que yo no tengo la razón terminando esas palabras el ciruelo le cayó en la frente a Obesá y la opción de Obesá fue ponerse las manos en la frente y decir coño qué clase de golpe me ha dado esto y al momento sintió una voz que Olofin le dijo a Obesá usted me puede explicar si ese ciruelo que le dejé caer desde lo más suelto de la mata yo hubiese puesto allá arriba una frutabomba si usted tuviera cabeza en este momento y le dijo le pido veinte mil disculpas a lo exacto que usted fue en la creación por tanto y demás dice el Ordo un Obesá que todo lo que usted ve no es lo que es lo que usted piense que está mal es su pensar Obesá no tiene derecho a alterar nada en la vida Obesá es un Ordo que debe de ser cuidadoso nunca pensar que se la sabe toda y finalmente para tú saber cuáles son los estatus de corrección en la actitud completa del ser humano lo primero es que tiene que ver el patrimonio humano en que está basado en los poderes de Olófine y de Olófine en su creación no los ponga en duda nunca el beneficio de un buen comportamiento no lo varíe si son los estatus mandados por Olófine y Olófine aquí hay que ser muy cuidadoso en este ifá para no caer en el velorio de la fiera la trampa el parto del venado y la venadita ya eso son cosas de obesa obesa es que tiene que saber cómo funcionar su vida en qué cree y en qué no cree quién es albaní el venado quién es el venado en obesa el personaje que pudo ser víctima como el venado no perdió por la sensación que tenía en su patica izquierda por eso el agüó besar no hace bo con el liro fa y lo hace con la pata de venado porque es el telégrafo del sensor de lo que abaní reacciona y funciona abaní es el sistema neurológico nervioso de todo el babalado abaní le late el corazón como abaní abaní le entra la información por el pie izquierdo y eso le pasa a todos los babalados y le están echando la culpa a francisco siete rayos que le arrastre el pie y eso no tiene que ver nada con francisco siete rayos y esa es la acción de cómo por mediación de abaní que es el frontil la corona y el animal más celestial que tiene los finos los dumares aparecen en los besa esta conversación la tuve un día yo con el difunto mayito y me dijo valora abaní al exam yo le dije por qué si yo no soy obesa ya lo me lo jolo y no la cantan así pero ese señor me dio un documento y me dijo escucha lo que te voy a decir a mí me gustaba cuando yo me lo encontraba él que en pocas veces dirigimos o él estaba a mí me gustaba cuando él dirigía porque como era tamborero sabía lo que cantaba y me gustaba llamar a la puerta con él me gustaba que cantara para que me enseñara y el canto abaní canyó de y el eriche cardipola a che cardipola o lo fin los da fun a las veo a che cardipola dice abaní canyó de y dice la frente del venado el animal sagrado de orumla el conocimiento y la inteligencia la yare donde vive y el pacto del mensaje de yare con el frontil de abaní y por qué orumla nos reconoce a nosotros y por qué siempre falle un frontil de abaní que hoy ningún babalao se lo pone y nada más se lo pone ochosi siempre el babalao tuvo la cabeza del venado el babalao siempre respetó abaní y hay grandes documentos en la iniciación mía como explica que esa barbería que nos hacen a nosotros es simulacro de la corona que nos van a poner por arriba de la rapidez la inteligencia y el valor que tenía abaní abaní no lo mataron mataron a la venadita porque la venada no hizo el esbo completo abaní nunca ha sido víctima y ese señor lo cantaba así abaní cambió de y y y y y así lo cantaba ese hombre y me explicó por qué orumi la llevaba cada de ese venado por qué no le puede faltar el venado orula y por qué mucho de la inteligencia de nosotros se hace en el frontis del venado por el ordum obesai como el babalado se ruega la cabeza de su cabeza al frontis del venado con un hinché que vive arriba de orula para que la rapidez de abaní la conciencia de abaní y el reinado que tenía abaní entre los animales por divisar ser el animal favorito de documentos por tanto y demás no me lo critiquen que yo no critico a nadie documentos yo hablo y fácil yo no sé hablar y fa de ahora me pierdo alguna vara alguna vara es algo grande mira eso es otra cosa algún dar barán dice nace porque changó lleva herramientas de metal el pacto de changó y ogun donde eran compadre y eran gallero entonces este mundo habla la lidia de gallo no no esto no es la lidia de gallo dice ogunda vara tiene lidia en su vida ogunda vara tiene problemas matrimonial en su vida por acciones desenlazadas por un oricha que se llama oya que vivió con changó y vivió con ogun yo todo el mundo piensa que solamente es los gallos no 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 ahí hay que tener el escenario de ruedo estos gallos se le presentan a changó y ogun estos gallos se le hacen el bó por ogun dar vara estos gallos se llevan a un lugar donde haya un ruedo y hay arena se le da de comer la enchu en la puerta y estos gallos pelean con los arayén los pies gentizados estos gallos coman una lidia hasta que se desangren y el gallo que muera es con el gallo que se hace bo donde va toda la negatividad y finalmente el que triunfa se descasquilla las espuelas y ahí se monta el hinché en las espuelas de la cuco que triunfa y esa cuco se le presenta a los dumares y se cría por el vínculo de que hizo el bo para que la lidia a usted no llegara yo no sé si hoy te dan una espuela montada yo no sé si hoy habla cualquier persona de este fa yo no sé a mí me lo enseñaron así y yo soy extraño con las obras yo no me salgo de los contextos a mí me dijeron que se le tenía que hacer el bo ese bo se hacía con changó y ogun estas herramientas se cargaban changó iba a pasar a vivir en el caldero de ogun y ogun vivía dentro de la sopera de changó arriba de un tablero hasta que este pacto de esta lidia no se acabara y saliera el gallo triunfante después se le daba de comer a changó y ogun se invertían las herramientas y las espuelas vivían tanto en changó como ogun y se citaban a los de los compadres y se le ponía a ogun un espejo para parar la ira o ya jugó muchos roles en estifa habla problemas matrimoniales habla sangre que puede correr hablan desajuste y dos hombres sacarse la sangre por la presencia de una mujer que no quiere ni para un lado ni para el otro solamente lo que quiere es ver una lidia y fa de lidia y de malas comprensiones y si usted no se hace terbó por el camino y atesora estos hincheses y estos pactos con changó y con ogun es un ifá muy destructivo para vivirlo demasiado fuerte ogun darbara discute con su propia sombra coge un vidrio y pónsele un gallo de pelea adelante para que tú veas qué cosa es enfajarse con su propia sombra hasta soltar la sangre y no reconocer que delante de él puede haber otro peleador como él si la sangre no corre eso es gundas barán esa acción la creó o ya en ese or de un ifá por diferentes tipos de manifiestos es un ifá violento y un ifá donde la cólera de changó y ogun pasan a jugar donde estos compadres se cambian los herramientales y hasta las otases comen comparado se trocan se guardan en diferentes y por mucho tiempo usted puede atesorar a dentro de la sopera de changó y pasar la otá de changó para dentro de ogun y no estoy hablando con las herramientas sacando usted la otá de dentro de ogun y poniéndola dentro de changó y sacando una otá de changó y poniéndolo dentro de ogun ya usted hizo el y cabe mí yo creo que es un derreto y cabe mí yo creo que es un para un padre muy peligroso y creo que hay que ser muy cuidadoso en el andar de y cabe mí creo que lo primero que debe de tener y cabe mí es bien claro el ego que se da balance en la sala de su casa dice y tiene que comprar un sillón y tiene que cargar ese sillón y tiene que darle de comer por primera vez dentro de la casa que nunca come dentro de la casa pero no para que él coma sino para poder hacer el apotí donde se va a sentar un muestro familiar que en el ayer se daba balance en este sillón y le daba muchos consejos a Icar Bemi para cuando Icar Bemi vaya a salir por la puerta de su casa no se vea en la negatividad de salir cualquier tipo de reto al cual no tenga que oír las lidias con Icar Bemi nunca se la van a echar de frente las lidias de Icar Bemi tiene que ser muy cuidadoso para vivir una vida tranquila y así la viva tranquila fueron de problemática aquí fue donde el diablo de llano le robó al diablo de la montaña la hija y a pesar de que vivía en la montaña y alejado de los problemas le dieron en el cimiento de los hijos y no hubo otra forma de que Icar Bemi no fuera la guerra dice talón de Aquiles sus hijos usted no habla claro con sus hijos sus hijos lo van a poner en peligro esto no es un orden para engañar a los hijos esto es un orden para hablarle claro a los hijos mire compadre ahí en la casa hay una pistola guardada usted no la puede tocar lo yo mire compadre yo me voy de la casa y aquí no puede entrar nadie usted me entiende compadre mire compadre yo me dedico a hacer diferentes tipos de negocios y soy tan adinerado que a usted lo pueden ractar para pedirme dinero mire compadre yo le voy a mencionar a usted las cosas como son esos hábitos de que mira este es tu tío mira este es tu tía y hoy vienen dos amigos más mira Juan este es tu tío y ese niño crece en el cimiento de que todo el que tú le presentas es su tío usted está cometiendo el error más grande que tiene Lordum y Carbemí porque esos marchantes que no son su tío y futuramente son tan diablos como y Carbemí van a tener diferencia y esas son las únicas personas que el día de mañana se pueden montar en un carro tocar la puerta yo mirar por un huequito y decirle ahí está mi tío Juan porque desde niño mi papá me dijo que era mi tío yo abrir la puerta que Juan me coja que me lleve a su abrigo que eso hoy pasa mucho en todos los lugares del mundo se llaman rato por dinero y chantaje y levantarle el teléfono y decirle mire compadre usted es muy rápido usted sabe buscar mucho dinero usted es callejerísimo o usted es un profesional muy grande no se dejen meter mentira en donde hay dinero hay chantaje hay lucro y el talón de aquí el más grande de cualquier persona esto no se cansan de buscarlo para chantajearlo son los hijos y ahí es cuando le dicen o baja y me entrega tu capital o no te entregó a tu hijo y cuando usted se siente a dar gritos entonces usted se tiene que ponerle en el lugar del culpable usted le dijo que ese estafador era su tío esta gracia que hay ahora de que somos amigos oye que volar mi hermano oye hazle caso mire ese es tu tío mire ese es tu cuña no 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 ese es un amigo mío que lo estimo y por la estima que le tengo para que lo conozca el día que ya tú no veas más ese amigo en mi casa ven y pregúntame papi porque tu amigo no está más en tu casa mira mi hijo mi amigo no está más en mi casa porque en un negocio o nos cruzamos o yo me dedico a algo que te tengo que hablar pero esto no es para tenerle espejismo a los hijos los espejismos de hoy son la ventaja de mañana para cuando llamen a los hijos de Carbemí sean tan rápido con mi Carbemí oye sale que yo soy tu tío no usted no es mi tío usted era amigo de mi papá y hacía negocio con mi papá y ya yo sé que tú y mi papá tienen diferencia oye yo soy tu tía no usted no es mi tía usted fue una amiga de mi mamá el hijo de Carbemí tiene que estar muy claro de las cosas y Carbemí no le sirve criar los hijos bajo la disciplina de que no haga nada de los niños delante del hijo y Carbemí hay que hacerlo todo mira mi hijo si hoy vendemos droga hoy tenemos droga aquí oye si hoy mañana matamos un tipo bueno lo enterramos aquí me entendiste oye somos millonarios bueno somos millonarios bueno somos empresarios este dinero de la empresa tiene que cuidarla y toda esta gente que vienen conmigo de la empresa que yo te lo he presentado como familia son el reto más grande que yo he tenido en mi vida para tener el dinero que tenga en cuanto yo no esté vienen por ti así le debe hablar y Carbemí a sus hijos para que el día de mañana no lo pierda todo por tú mismo poner a tu hijo en la confianza de personas que hoy vienen por ti y son los únicos que hicieron al diablo de la montaña bajar al diablo de llano y perder la guerra eso es lo que creo yo de Carbemí no es un orden para comer mierda Ogundaka el cementerio de los elefantes Ogundaka es complicado me gusta pero tienes que hacer un reajuste mucho en tu vida Ogundaka no puede estar enamorado de la soledad Ogundaka tiene que darse oportunidades Ogundaka no es un orden al cual tú personalmente puedes llegar a vivir una vida sobre como si fuera un como le dicen a los jugadores delante ermitaño Ogundaka debe de bailar Ogundaka debe de funcionar Ogundaka debe de ser feliz Ogundaka finalmente es cuando el elefante decide morir y se aleja y se va alejando y se va alejando y se va alejando y se va alejando y da su caída pero yo he mirado esto y lo he analizado y veo un potencial muy fuerte en la persona que es Ogundaka cuando la persona está consciente de que va a dar su caída y hace como el Ayana Q se empieza a retirar por tanto y demás la persona que sea Ogundaka cuando usted lo vea separándose si es su mamá si es un hijo si es su papá si es alguien que usted estima no le pierda la vista atesóralo y cuídalo porque esa persona se siente sola esa persona vive en el mundo funciona en el mundo pero ya tiene resignado de que no va a molestar a nadie en la vejez y la persona que piensa así es conmada de complejos o conmada de actitudes que vinieron al mundo a dar de todo pero no quieren ser el estorbo de nadie si ustedes quieren querer Ogundaka háganse amigos de Ogundaka si ustedes quieren ganarse la confianza de Ogundaka franqueense con Ogundaka y dile que tu casa es su casa que su comida es su comida y que usted por lo menos en el plano terrenal no le va a permitir que en la vejez ni lo cuide alguien que no sea el familiar ni lo metan en un home ni sea ausente de su núcleo familiar porque la vida no le fue con las exigencias que hoy hay tengo 70 años pero no pude comprar la casa tengo 70 años pero me cogió finalmente sin dinero temo ser un estorbo para mis hijos temo ser un estorbo para mis familiares les voy a decir que estoy bien y voy a navegar en mi soledad y como hoy la vida es tan fría hoy nadie llama a la persona y le dice mira compadre yo te voy a decir algo es real que tú quieras estar solo pero me puedes explicar por qué te sientes solo pero para eso hay que ser babalado por eso los babalados hablan con sus amigos desde la vertiente de Lordum no del que dirá a mí un agua que sea no me puede entretener porque yo sé que me está dando muela yo sé que me va a entretener con un paso lento me va a llevar hasta donde quiera en un abril en un abril y cerrar de ojo me va a facilitar algo que me convenza y que yo creo que todo está bien como es el marfil y en cuanto yo me entretenga ya no voy a ver más ese amigo mío porque ellos destinan citarse a la soledad porque creen que un trabajo completo no se hizo o que futuramente no quieren ser estorbo de nadie eso es muy doloroso para un padre eso es muy doloroso para un amigo y eso es muy doloroso para alguien de la familia que haya dado todo en la vida como lo da el Ayana que haya favorecido tanto pero finalmente tiene un solo problema él es quien se esclaviza a sus propios dolores porque como dice Ayana que nada se lo olvida no para de pensar tiene una vida fría y calculadora y son esos hijos que hoy ven al padre y el padre le dicen te regalé este carro coño papi un abrazo un abrazo un beso que rico el carro y me piré me pregunto yo ya te montaste en el carro ya se lo enseñaste a tus amigos pero te sentaste después del embullo a preguntar de donde tu padre hizo el sacrificio para regalarte el carro mira mijo ese apartamento te lo doy coño bacano mi papá me dio el apartamento fiesta para el apartamento que vengan todos los muchachos para el apartamento yo soy hijo de mamá y de papá estos criados en cuna de oro que son los que más errores cometen me pregunto yo tienes un momento en tu espacio de tiempo y después que se fueron los amigos decirle papi que sacrificio hiciste para darme el apartamento coño mijo ninguno te tuviste que quitar algo papi tú crees que en mi apartamento tú puedas poner fotos tuyas y si me regaló un carro y me regaló un apartamento al otro día estoy en un cerrajero y sin que se dé cuenta dentro de su cartera le guardo la segunda llave del carro y la segunda llave del apartamento y aunque yo me vaya para la calle y vire para atrás cabal en el apartamento y para los ojos de Dios el apartamento sea mío yo siempre tengo que tener la constancia que puedo llegar a esa casa y abrir y que mi padre pueda estar durmiendo ahí porque me regaló algo pero yo como hijo lo debo compartir llevarla a Ogundaka es muy complicado la misma familia de Ogundaka los mismos amigos de Ogundaka pueden hacer ver a Ogundaka retirarse y no verlo más y para cuando ustedes reaccionen ya ser tarde porque en donde se mueren los elefantes no los encuentra nadie porque a ellos no les gusta ni que los lloren y todavía cuando mueren le caen atrás a ver donde dejó el marfil los hay tan canallas que de contra de que lo auxiliaron de su familia por sus comportamientos después van por lo poco por lo mucho que este señor pudo dejar esto es Ogundaka así se me enseñó este infamil si hay otras cosas que hay muchos caminos creo que no los debo hablar yo aquí ahora tengo un deseo un día de darle el síndrome a ustedes para allá para que me lo hagan yo soy un loco ustedes saben que a mí me gusta que me tiren cartas a mí me han criticado por eso Alexander pero tú le vas a hablar de que me tiren las cartas Alexander pero tú le vas a hablar que me lean el muerto Alexander pero tú le vas a hablar que se monte el espiritista y lo que más me gusta a mí en mi vida es ver al macho mío en la tierra lo que no lo veo hace mucho tiempo pero si hay algo que me satisface a mí es poder ver al único chulo y al único proceneta y al único macho que a mí me gusta se llama Changó y ya ese regalo no me lo hace nadie ¿por qué? por estas malas prácticas por estas estafas por toda esta cantidad de cambio de procederes de conciencia en la religión este que está sentado aquí no atesora ya casi ver a mi ángel de la guarda en la tierra pero eso es lo que más a mí me gusta yo sé que hay otros que dicen que las ochas son complicadas y que la palabra dorula no cae al piso pero ese brinco en el estómago esas lágrimas que se me salen y esa erizadera del cuerpo que cuando a mí me preguntan ¿por qué esto está así? yo le digo porque hoy viene mi padre a la tierra hace años que yo no siento eso hace mucho tiempo que yo no siento a mi padre en la tierra y eso es lo que más me gusta me gusta mucho que me hagan misa me gusta me gusta preocuparme por mi vida y no menoscabo ningún sistema de oratoria ni de adivinación al contrario como una aguja lo engancho y tejo la sábana con que me voy a tapar pero lo que más caliente y me satisface esa colcha para poder dormir hoy se me hace difícil es ver al único macho que yo respeto a mi oricha titular chango orveroso te lo voy a hablar un rato me gusta mucho orveroso un tele de que yo lo hable creo que orveroso es un ordu muy grande creo que orveroso es un ordu citado al panteón de Ergun muy grande y más que a Ergun al espiritismo a los espíritus creo que orveroso tiene una frecuencia espiritual en todas las partes de donde haya sistema adivinatorio creo que en Ergun juega un rol muy grande creo que para las cosas espirituales juega un rol magnífico creo que es propietario de lo que se encuentra oculto bajo la tierra todos los cimientos creo que los hincheses que se entierran en la tierra funcionan hasta que orveroso quiera creo que cuando se le va a dar de comer al gusto de Ergun primero se le deba darmos foribales a orveroso para poder abrirle esa infraestructura y todavía llegando a Ifá tiene un manifiesto muy grande en Ifá creo que hablan las dimensiones de la UO creo que habla el comportamiento de la UO creo que la UO debe ser una persona muy modesta tan modesta que Orumila nos explica a nosotros en este orden de Ifá que el babalao que no sea capacitado que el babalao que no sea capacitado para arrodillarse ante la Tepón de Ifá no va a ser capacitado para adivinar en el sistema de oratoria ni del Bo dice hablan las siete extensiones de un Aguo el comportamiento que tiene que tener un Aguo y siendo Aguo si usted no es una persona humilde ante del sistema adivinatorio de la Tepón de Ifá se le va a complicar mucho la comprensión de Ifá allá hay un camino que me gusta mucho que se llama el Galladete de Olofin donde Orveroso es una persona facultada por manos de Olofin y de Olof Dumare habla la corona de Olof Dumare habla habla qué tan reservado es este Ordum y un Ordum que no se habla mucho pero es un Ordum que hoy en la sociedad es difícil hablarlo pero si te paras delante de un manifiesto donde las personas que están delante de ti no vienen buscando un sistema de adivinación por rutina o quien tiene ya tiene muchos intereses a su abrigo tú estás en presencia de alguien que está teniendo lidia por las cosas que Olofin le entregó y entonces las personas están hincadas ante Olofin y Olof Dumare diciéndole al mundo de que ellos se lo merecen y que no es de Olveroso sin percatarse que es el ifá del ojo de la divina prohivencia donde Olofin echó a correr el certamen de Gallardete le hicieron muchas trampas a Olveroso Olveroso superó todas las expectativas creo que Olveroso es un Ordum demasiado celestial seleccionado por Olofin para saber en dónde vive nunca se le va a perder de la vista a Olofin porque en las letras de año todo el mundo dice pon una banderita por muchos años las letras de año han mandado a poner una bandera que es la que pone todo el santero y el babalado de qué color es la bandera que va en la casa bueno si es changó y ochún es roja y amarillo y ahí quedó eso no es una bandera eso es un Gallardete y ese Gallardete nace en el Ordum Olveroso y el religioso cuando pone esa banderita en su casa que de por ende a Olveroso nunca le puede faltar y aparece en estas letras de año se le hace el voz por Olveroso se le da conocimiento a Olveroso y por eso Olveroso pone esa bandera en su casa para que Olveroso sepa por arriba de todos sus hijos dónde vive Olveroso porque Olveroso es el IFA de la lucha entre dos inteligentes el IFA de la verdad y de la mentira y cuando esta lucha fue tan rápida y Olveroso bajó y dijo pero imagínate son dos personas muy astutas son tan astutas que yo no puedo definir a quién darle la razón Olveroso le dijo la verdad no existe y la mentira tampoco existe la verdad y la mentira son solamente cosas visualizadas a raíz de las conveniencias y la rapidez que la persona tiene si eres una persona rápida puedes convertir una mentira a una verdad y si eres una persona demasiado entretenida puedes perder con tu verdad antes de una mentira eso no es que hayan verdades y personas mentirosas la mentira que hoy la persona está adaptada no tiene que ver con la mentira eso yo le llamo calumnia e imbustes usted está calumniando cuando usted busca la palabra calumnia usted ya analiza que si usted la va a usar es porque lo que usted está acusando a la persona no es real la calumnia la palabra calumnia aclara muchas cosas pero quien le puede decir holofin que cosa hoy es verdad o mentira tú me vas a decir que esto es verdad porque se llama sortija en otro país se llama anillo en el otro se llama alianza y alguien le puso ese nombre sortija entonces si yo le digo arito yo estoy diciendo mentira es muy difícil buscar el origen de una verdad y de una mentira casi siempre se llena de conveniencia y nos vamos de la verdad y de la mentira y pasan a las canalladas y por eso le cogemos odio al que tratamos de encontrar haciendo canalladas tú eres un mentiroso no tú eres un canalla alguien es muy difícil llamar mentiroso a una persona me dijiste que iba para casa de tu hermano y fui y no te encontré yo no te llamo mentiroso tú no quisiste esté transparente conmigo algún motivo tiene que no me dejaste llegar a donde tú estabas pero tu motivo tendrá pero para mí los encierro en el vínculo de mentirar quiere decir que para es un orden que nos deja bien claro que cualquiera puede brincar la raya de la verdad y de la mentira una verdad siempre no gana y una mentira piadosa pesa más con una verdad todo está con la rapidez que tú tengas tu contrincante porque si es lucha entre dos inteligentes y entre dos inteligentes no nos podemos citar a quien dice verdad ni quien dice mentira nos citamos a la sobrevivencia de la vida y siempre que usted esté en factores de sobrevivencia nadie le puede decir a usted mentiroso ni no mentiroso usted está luchando y usted va a jugar con todo su coeficiente y su coeficiente es quien lo va a poner en el lugar de triunfo pero no este título de que a cualquiera hoy lo llaman mentiroso es un mentiroso porque soy un mentiroso porque te dije para donde yo no iba no me convenía ir suena igual y te evitas decirme mentiroso detrás de decir le a una persona mentiroso o verdad o mentira se esconden 20 mil conveniencias eso es veroso un telenifá pero lo que yo sí sé que si ustedes quieren buscar la realidad de cómo vivo veroso se hace en el control espiritual de la persona en el gallardete que está en su casa que significa el ojo de la divina prohivencia que de por ende todo el mundo piensa que es holofín y el ojo de la divina prohivencia sacía o culto en el alma de la ballena que guardaba la corona de los dumares que sinceramente ve a todo el mundo pero nadie lo ve a él lo más profundo coloca un guarda la conexión más grande usted puede mirar para arriba y para arriba usted se monta en un avión y usted supera las nubes y usted no encuentra el ojo de la divina prohivencia usted se monta en un cohete para amarte y en su ingenuidad está que después de las nubes está Dios y usted no va a encontrar el ojo de la divina prohivencia hay que ir al camino de la soca quien es holocum donde se escondió como se escondió y la prohivencia y lo más grande que oculta los dumares y holofín se hacen en la posición más grande del mundo y leo en mar y porque el canto de la ballena es la proximidad del triunfo y cuando usted no entienda la vida así es facilito vaya a un museo a un zoológico y estudie cuál es la figura del mono y búsquelo estudielo analícelo y ahí cuando usted no lo encuentre mírelo fijo para que vea qué tanta lástima guarde ese animalito detrás de sus ojos y si usted tiene el poder de Olveroso en cuanto usted le mire directo a los ojos a ese animal por delante de usted van a pasar todas sus generaciones todos sus guías protectores y usted va a ser claro porque más fuerte que la mirada del mono directo a Olveroso de pupila a pupila no es ni una misa el día con los dumares le quiera mandar el mensaje a Olveroso a usted pero para mí es un orden muy grande para mí es un orden muy profundo para mí es un orden donde tiene infinidades de voces podemos hablar infinidades pero infinidades de voces de secretos y de cosas pero solamente con saber que usted es titular de llevar el gallardete de Olofen no se deje nunca ni timar ni engañar ni nunca nunca en la vida que el desespero lo gane porque el único que fue capaz de perder delante del desespero y decir que si para vencer tenía que ponerle en peligro su vida para después ganar fue Olveroso un Telenifá y esa no fue la bendición de todas formas a mi tocayo te hablo Olveroso sea rápido y no llame que lo digan mentiroso sea astuto la mentira y la verdad no existe esa la puso el hombre esto se llama mesa porque alguien lo puso esto se llama silla porque alguien lo puso hoy le digo taburete y dice que está mal dicho mañana le dicen apotí y dice que está mal dicho porque te obligan a que se llame silla bueno quien le puso silla quien tiene el reclamento de lo que es verdad y de lo que es mentira las conveniencias ahí está la respuesta creo que que es complicado esto creo que esto es muy complicado permiso un momentito pues si esto es lo que hay familia ya hoy hablamos un ratico vamos a cerrar esto no se piensen que yo no me percato de las personas que yo le estoy respondiendo yo sé a quien yo le estoy respondiendo mira ahora una misma persona medio Alexander háblame de otro Poncana fue con lo que abrí la directa ya voy a abrir a mí me gusta porque me estimulo a hablar un poquitico con ustedes y no quiero hablar para que ustedes resuelvan quiero hablar para que ustedes se concienticen si el hablar yo un poquitico de los signos para ustedes esto les sirve coño mira lo que me dijo Lolo Lugo no 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 la bendición de ustedes está echada de que su padrino le digo a Che Babá a Che Ye Ye a Cholú a Che Irbón a Che Peter B a Che To y van hecho si usted no camina con esa bendición usted no va a caminar ni con mis consejos pero yo lo que estoy es tratando de pulir un poco la chapucería que hay con IFA pero yo no tengo nada para brindarle a ustedes yo solamente puedo citarme a la reflexión de que las cosas vayan un poco bien con nuestra religión pero el hombre que no echa a correr con a Che Babá a Che Ye Ye a Che Lugo a Che Irbón y a Che Peter B a Che Boba y van hecho o a Che Yalocha Babalocha o Ba Oriate olvídese eso yo no lo voy a poder hacer caminar porque yo hago una aclaración yo te quito un poco de escollo del camino pero la gasolina que tú tienes que echar a correr ese camino viene de manos de tus mayores por eso es tan interesante llevar la fiesta en paz por eso es tan interesante ponerse rojo una sola vez en la vida Padre no necesitamos hablar no pero yo sé si tú puedes ser la figura mayor porque mañana yo estoy orando mal y mi hija Cataleya viene y se me sienta adelante y me dice papi tengo que hablar contigo tengo conocimiento que varias veces te ha tomado tres tragos y en la esquina te saca el bicho y orina ahí y ahí han pasado mujeres no tú eres una falta de respeto tú no eres quien para decirme eso yo no te estoy faltando de respeto a mí me abochona mis amigas que en la calle dicen que cada vez que tú tomas te saques miembro y me en la esquina necesito que me en el baño y yo tengo que decir coño tengo que entender a la chamaca mía se me fue el avión y hay veces las personas no conmigo usted no tiene que hablar porque yo soy el mayor y tú te piensas que porque tú eres el mayor no tienes mi respeto tú te piensas vaya yo te voy a decir una cosa es más fácil el mayor que el ahijado no lo respeta le pasa más deja mi padrino que mi padrino no está nada oye tú no ir a casa de tu padrino mi padrino siempre está enredado esos padrinos llevan mejor la fiesta en paz cuando un hombre decide amar a su padrino cuando un hombre decide dar la vida por su padrino y empieza a estudiar a su padrino ese día su padrino está en serio el problema porque yo estoy seguro pero muy seguro que al padrino de cualquiera de nosotros le interesa la calamidad de sus hijos yo estoy muy seguro que al padrino de todos nosotros le interesa la pérdida de su mamá y de su papá y yo estoy seguro que al padrino de todos nosotros le interesa la armonía dentro del seno familiar entonces usted tiene serios problemas porque a lo mejor usted no me ha puesto dentro de su orden de respeto pero ya yo lo tengo usted en un orden de respeto que sin querer aunque usted no lo acepte yo le voy a hacer preguntas como un hijo y tiene que ser cuidadoso porque estoy seguro que esta que usted me está dando a mí no se la da a su hijo por tanto y demás al padrino que se respeta es el que más en peligro está porque yo lo voy a respetar pero yo le voy a exigir yo nunca le voy a faltar el respeto pero tú tienes que tener tiempo para mí yo nunca voy a hacer un ifá sin que tú estés pero tú no me puedes quitar el dinero pero a mí yo lo voy a compartir todo contigo pero tú no me puedes tratar como un pendejo llevártelo todo y decirme no coja lucha mi hija todo está bien porque en ese mismo momento en muy poquitico tiempo yo me voy a percatar que el respeto que tú me estás pidiendo es por fuerza de cara no es porque tú me estimas pero hay que ser muy cuidadoso en la línea de padrino y ahijado de madrina y de ahijada y mucho más con qué valor hoy los hombres consagrados en la hocha se separan de su madrina que es su madrina ejembrita es su madre y usted no tiene tiempo para entenderla mira no le entiende como mujer entonces me puede explicar porque usted entiende a la mujer que se acuesta con usted porque el problema del triángulo de la bermuda ¿verdad? me puede explicar porque usted entiende a su madre porque todo el mundo dice fue la que me parió y a veces ni la va para los cumpleaños entonces en ese arco de sentimiento usted no puede meterle a su madrina yo no logro entender cómo un hombre se puede llevar con una madrina hembra porque yo de por ende te respeto como mi madre después te respeto como mi madrina y ante que todo te respeto como mujer entonces estos hombres que dan estas muelas de que yo soy hombre que a la madre a la mujer no se le levanta la mano que el hombre correcto no le falla a la mujer porque todos están peleados con sus madrinas porque son madrinas descaradas no mentira eso es mentira porque si no no se hubiesen hecho santos aquí ha fallado la madrina aquí ha fallado el hombre aquí ha fallado la religión y aquí ha fallado todo pero todo el mundo se refunde en sus muelas yo tengo una persona que hoy me mandó un mensaje y me dijo Olugo usted es un hipócrita yo le gracias le dije porque yo soy un hipócrita me dijo porque de todas las personas que a ti te exigen yo te seguía de este grupo y para mí usted es un hipócrita y yo le y porque soy un hipócrita no porque usted me bloqueó y yo le puse como yo lo puedo bloquear a usted si a usted le están entrando mis mensajes y usted me está mandando mensajes le tiré una cartación de fotos a su perfil y se lo mandé ahora me pregunto yo brother que valor tiene otro hombre otra persona para llamarle hipócrita a una persona que no lo conoce y que es pública ustedes saben el trabajo que yo paso para que ustedes no vean la diferencia de prioridades que yo tengo yo tengo muchos amigos míos que pasan por ahí cuando yo decido poner corazón le pongo corazón a todo el mundo cuando yo decido poner mano le pongo mano a todo el mundo y cuando yo decido poner abrazo le pongo abrazo a todo el mundo y entonces las personas yo me quedé para atrás y dije como una persona que ni me conoce puede llamarle hipócrita a un tipo que lo siguen más de 45.000 personas en el mundo que tiene tiempo para todo el mundo que no conozco a nadie que trato comprarme el problema de nadie y estoy seguro sin que nadie se ponga bravo que mucho entra para aprender para aprender la hocha para que yo le explique me mandan bendiciones pero finalmente 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 están muy alejados de mis verdaderos problemas ¿cómo me puede llamar una persona así a mi hipócrita si ni me conoce? alguien que no me conoce hipócrita oiga yo creo que para llamarle hipócrita a otra persona tú debas conocerlo tú debas funcionar yo tengo 20.000 gente que son públicas Jacob es público DCM es público el chino Dreadlion es público el único es público yo tengo 20.000 gente que son públicas que son ahijados míos y cuando yo decido mandarle un mensaje por las redes como le mando a todos mis ahijados a veces estas personas están tan ocupadas de que no pueden darle un like oye como yo voy a coger el teléfono y voy a llamar a Jacob a DCM al único al chino Dreadlion a muchos que yo le he hecho y que son mis amigos y son ahijados míos y decirle coño a Ceres yo estoy bravo yo soy tu padrino a Ceres tú eres un hipócrita te mandé un beneficio y tú ni me diste manito no se enfermen que no es lo mismo estar de al lado allá que de al lado acá de al lado allá hay cientos que necesitan que yo le preste atención y de al lado acá hay uno que no tiene como pedirle a ustedes que me presten atención a no ser si me tratan bien porque yo no le pido nada a ustedes nunca y he sido transparente con ustedes en los momentos más duros y en los momentos más buenos en donde he colapsado y en donde no he colapsado pero a mí nadie me puede subir una directa ni mandándole a pedir medicina a nadie ni con ataque de tarro ni ayúdenme a recuperar a mi hija ni ayúdenme a recuperar un matrimonio ni regálenme una casa ni mándenme mil pesos ni estoy poniendo una remesa para comprarme un carro ni ayúdenme ni yo soy yo nunca he caído en esos descaros yo lo único que le agradezco a ustedes es su apoyo lo único que he brindado es un trabajo inmenso una unificación de FA inmensa y a mí me siguen las personas que creen igual que yo pero yo nunca he sido esto ni nunca haya más y aquí todo el mundo sabe las personas que hablan en las redes aquí todo el que no pide medicamento pide una vela sino que me ayuden denme manito denme colasoncito por favor compártanme esto vamos a hacer una recauda por un niño por favor ayúdenme quiero hacer IFAUA mándenme tres mil pesos por alguna casualidad IFAUA le ha pedido alguna vez a alguien dinero para hacer el cimiento de esta asociación esta asociación hoy goza ser pública reconocida en el mundo entero un departamento jurídico serio un departamento de contabilidad serio un departamento de tesorería serio de donaciones serias de ceremonias en el mundo entero para la humanidad y alguien me puede decir donde está el link del dinero que le estoy pidiendo a la humanidad para hacerle voz para que su vida y el de todos los humanos sea mejor ustedes no saben de donde sale el dinero como que hipócrita quien tiene ese récord quien es el hombre que puede salir y decir soy donante silencioso yo le doné 7000 dólares para que pagaran todos sus programas de internet ninguno yo le doné 7000 dólares para todos los problemas cibernéticos de computadora y de controles nadie ustedes saben cuánto vale dar clase en IFAW vale dinero nos costó dinero hacer la plataforma ustedes saben cuánto vale mantener el zoom y las clases ustedes saben cuánto nos está costando a nosotros por el mundo entero para darle conocimiento al mundo de lo que está pasando ustedes saben cuánto vale la máquina que tuvimos que pagar para los carneses que ustedes quieren y ya están preguntando qué van a ganar a cambio cuando no han dado nada yo creo que yo soy así y esto no es que estoy bravo con nadie pero yo creo que si no van a hablar bien no hablen mal porque aquí no hay récord de gineeterismo aquí no se le ha pedido nada a nadie y mira que hay hombres que se han montado en la causa y mira que hay hombres que han ayudado a personas pero hay alguien que se coja para los descaros que yo veo en las redes no creo entonces sean cuidadosos para llamarme hipócrita por eso ahora si te bloqueé y por eso ahora si perdiste un hombre que según tú tú lo estimabas cuando no lo estimaba a nadie súmete al lado de los que no me estimaban para que no cometas más el error de llamar hipócrita a un tipo que lleva dos años echando rodillas en tierra y posiblemente en el país que tú estés yo estoy pasando por ahí para hacerle vos junto con mis posiciones y tú te estás tomando una cerveza y tú no has mandado ni un peso para eso hipócrita ¿no? déjense de fanatismo y cuadren lo suyo porque cuando yo tengo que ser chévere yo soy chévere pero cuando le tengo que decir la verdad a la gente que están pasados de que ya los shows míos yo no los dé pero no confundan los tiempos recuérdense cuántos oportunistas me han salido a la palestra y han perdido su carrera recuérdense cuántos oportunistas han salido a la carrera y le he quitado la careta en público y bastante bien me estoy portando que esas cosas ya no las estoy haciendo pero no me busquen la boca brother no me la busquen ni a Ifagua a Checún o a Tanada ¿quién ha dado un cheque? mató Locum todo el mundo se responsabilizó por Cuba a Ifagua alguien ha preguntado de dónde yo saqué con Ifagua el dinero para hacerle esa obra a Cuba alguien me ha preguntado o Truppon después de esa obra se mueren la gente ¿cómo no se te ha muerto o Sache ni tu papá ni tu mamá ni qué voto te hiciste? Patria y vida de verdad de patria y vida de verdad vamos a ponernos serio que el tonel ni estudió Lucumí ni métale Moropi y llévalo a la vida real ni el otro Carevate ni el otro esto es serio y si ustedes no lo quieren ver serio entonces no entren a mi proyecto y vayan a donde se puedan ofender y a donde tengan la moral del sigil por arriba de que nunca han dado nada y en el otro ya no tienen cómo comprar libros falsos ya de Cuba lo mantienen con todo lo que le quieren mandar y lo único que hablan es Hocha y Fa ambiental nunca me han enseñado nada así que sean medidos para ponerse el nombre de Ifagua en la boca porque el récord que tiene Ifagua es mundial en todas las esferas legales y no legales normal y paranormal lo que no es normal que a la fecha nunca hemos puesto ningún ban nunca le hemos pedido a nadie no nos prostituimos vendiendo collares ni tableros ni somos la bailarina de Tropicana anunciando nada con que moras brother pregunten de donde sale tanto de donde nos esforzamos tanto todo lo que hacemos a cambio de nada y por lo menos un día a día coño el carajo ah pero todo el mundo o Trupon habla de Cuba patria y vida o Trupon habla de los otros dale pa aquí o Trupon responde esto de verdad gracias a Dios que yo tengo una pila de seguidores que son conscientes yo tengo un orgullo tan grande de terminar una directa y responder tres mil y cuatro mil mensajes y todos son bendiciones y yo si no borro mensajes y bendiciones y bendiciones yo soy el tipo más orgulloso de las personas que a nosotros nos siguen porque yo he visto otras directas y es ofendiéndose faltándose respeto borrando mensajes y dejando los mensajes que los convenga por alguna casualidad estas personas pueden volver a poner atrás y todos hacen directa y quitan la opción de mandar mensajes déjenla para que el mundo en la plena directa vean todas las cosas que le dicen entonces las personas que tienen fuerza para llamar descarado a la gente vayan a otras plataformas que están llenas de descarados y díganselo pero déjense de falta de respeto porque si usted es capaz de criticar esta asociación yo como presidente de la asociación le digo que usted ha hecho con la humanidad porque hoy en día uno no cumple el reto de darle un vaso de agua a la vecina y están criticando una asociación que le da un cubo de agua al mundo entero como pueden criticarlo si hoy usted no toca darle un vaso de agua a la vecina y me cita a mí yo creo en usted pero si te sale unificación pero con unificación si usted no le dan un vaso de agua a la vecina yo le he dado un cubo de agua al mundo entero le mandamos abrigo a los niños que no tiene no hemos comprado los problemas de todo el mundo y todo el mundo se siente y dice si pero pero que que pero que pero que cosa es que pero que si yo quisiera lucrar yo me siento aquí todos los días que no le quede duda a ustedes y reviento este facebook de mensajes y sacaban todas las directas porque la gente no quieren a nadie al no ser persona que te sigan como las que nos siguen a nosotros que son ahí mira completo que yo le doy todo mi favor pero toda esa gente que hoy están con di con el diablo a mañana si a mí me da por sacar todos los conocimientos para aquí van a tener que llamar a los seguidores con un autopaldante estoy conectado estoy conectado estoy conectado por tanto y demás yo nunca me interesaría ni su pueblo a mí me interesa el mío así es fácil pero vamos a ser la linda le quiero mandar tremendo fuerte abrazo para que no me critiquen a la letra de Miguel Febles Padrón Odíca y Fatola de Cuba para que no me critiquen la apoyo eso es para que no me critiquen la apoyo a la presidencia de Faguá la apoya el vicepresidente de Faguá y esa carta que subieron si se meten en los mensajes todo el concilio de mayor y miembro de Faguá H1 100% criollo le mandó sus bendiciones con nombre y apellido sin esconder ni sin Facebook falso ahora le toca a ustedes nosotros estamos en lo de nosotros si quieren seguir con el ego es su problema si cuando miran el teléfono ah mira el presidente de Faguá el Goro el vicepresidente estoy Faguavite al final no les mandamos saludos porque necesitamos nada les mandamos saludos por el nombre que están usando Miguel Febles Padrón Odíca y Fatola y le vamos a encender cuando se limpien el culo con el nombre de Miguel no equivoquen la sagrosura quieren hacer como Miguel estamos puestos le hace falta dinero estamos puestos tienen casi un mes por si le hace falta la mitad de las tierras de las posiciones del mundo se las mando para allá yo hago mi trabajo y le mando evidencia de la titán que tienen que usar quieren vaquear una letra del año mundial todo el trabajo que ha hecho Ifaguá H.Q. Notá 100% criollo se los vamos a poner en sus manos pero dejen el ego quien es el hombre que se va a sentar ahí sin ego hay alguien que se va a sentar sin ego por favor ya va a pasar porque todo el mundo me dice Alexander hay muchos hermanos tuyo en Cuba que quieren Ifaguá pero ninguno hablan Alexander hay una pila hermanos tuyo en Cuba todos no son iguales hay algunos que si son buenos bueno en donde están los buenos es tan doloroso ponerse en la boca estamos con Ifaguá no si eso a ti te duele pero antemano yo como presidente y que lo sepa el mundo te falta un mes y medio para sacarla tú no tienes las tierras del mundo entero eso es mentira no nos engañes nosotros las mandamos tú no tienes los ordens de todas las posiciones del mundo públicamente nosotros las mandamos tú no tienes el esbo de las nueve caretas de nosotros nosotros los mandamos usted quiere hablar como hablaba Miguel Febles padrón voy a usar una mala palabra y no lo tomen a mal si es por Miguel mando la tierra mando locum mando los conocimientos mando el adelanto y si le hace falta el culo mío también lo mando mira como estoy hablando pero no me usen no me menoscaben no me lleven al chantaje ni cometan el error de ignorarnos porque eso no es hermandad ya ya estamos abiertos que más quieren a ver que quieren más que quieren darle a entender al mundo que no es necesario no está bien explíquenle al mundo que son contrarios para que vean si el mundo no les va a pasar por arriba a ustedes pero que hace falta para que bajen la guardia que hace falta para que bajen la guardia es tabú difaguá no se puede hablar nadie le puede agradecer nada difaguá difaguá como un penco felicidades mi presidente felicidades Miguel Ferles Padrón Odica y Fatola todo yo no estoy para que no me salgan al paso toda la atención de nosotros la tiene esa letra toda la atención difaguá la tiene la casona todo lo que le haga falta a la casona si es con el respeto de Miguel y Faguá lo manda todo lo que haga falta lo ponemos para que aquello cambie pero vuelvo y repito van a hablar y fa si no van a hablar y fa ni agradecimientos mantis pero públicamente lo hago para que después no me digan a mí coño pero Alexander siempre es lo mismo yo no siento odio ningún odio yo siento porque yo soy un hombre realizado yo me siento bien en mi asociación yo me siento bien en mi lugar yo me siento bien en mi posición yo me siento bien en el alcance que tiene y fa ah pero eso sí lo que no estoy es para lidia y para mentira ni que me estén mandando el comunicado por un tercer país con orgullo para que lo vea como los machos de frente lo asumo pero como los machos sin ningún tipo de modo operando y eso presidario la mando por aquí para que llegue allí que dirán oye brother es tan duro es tan duro o todavía hay otra opción que nosotros pensamos de que estamos siendo respetados y hasta allí no llega el respeto y lo dudo porque yo tengo conocimiento de lo que significa decirle en Cuba y fa wa h c 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 hoy retumba en el mundo entero hasta donde es el ego hermano si le estoy diciendo que tengo un mandado para entregarle hace rato y eso de de la muela esa cambiémoslas no que si las casas mayores van a ir con 10 babalau y después se retiran 5 no den más muela política de que vayan 10 babalau y que se retiren 5 por el nazabuco porque ustedes abrieron los aeropuertos la playa se le va a llenar de turistas la calle se le va a llenar de turistas el bayú ahí va a volver a arrancar ya los aeropuertos todos están cogiendo aviones ya para allá va todo el turismo ya ahí no se habla de nazabuco ya ahí no se habla nada y me presentan la letra de miguel feble padrón o di caifatola con un encabezamiento político por eso es que no creo en nada ya con tremenda reputación la casona se va a reunir con todos los miembros que vamos a analizar analizando a las cabezas de familia donde tiene que ir el nazabuco van a ir 10 irán 5 para su casa pongan sus donaciones para cuidar el arco que nos va a rodear por el distanciamiento social del nazabuco acere acere montate en el siglo 21 brother eso no pega Cuba se va a llenar de turistas como ya van a poner ya van por el mojón de nuevo acere por la muela comunista y la muela comunista y la muela comunista entiende que tiene que ver el nazabuco cual es el nazabuco quiere decir que ustedes le van a decir al mundo que 70 voces consagrados en IFA para ayudar a la humanidad se pueden contaminar de coronavirus y van a abrir todas las playas todos los hoteles todas las calles todas las aerolíneas y todos los vuelos y ya hoy vi en el radio y en el televisor entré en una directa no pasajes para Cuba bueno y cuáles no no y si no le he puesto el cuño al pasaporte también puede entrar bueno y si no tengo la segunda vacuna también cabrero métanse en la cabeza que a esa gente no le importa ni el cuño el pasaporte ni la tercera vacuna esa gente le importan los dólares hasta donde la inocencia de ustedes está preguntando patrimonio y si no tengo el cuño bueno si no tiene el cuño que no vayan para Cuba que se demoren tres meses ahora porque ustedes no demoran ese pasaporte tres meses para ponerle el cuño si cuando a ustedes les salen los timbales para que le pongan el cuño tienen que pasar ocho meses ahora no hace falta el cuño ahora hasta sin pasaporte tú puedes ir sin vacuna tú puedes ir no engañen a más nadie chico a ustedes no les importa ni pasaporte ni cuño ni coronavirus ni nada como pueden ser tan descarados de poner una persona en el aeropuerto de Miami a vender pasajes a mil y pico de dólares y a tener un pueblo entero todavía diciéndole no pero pero no que si ustedes no están en condiciones de pero yo no sé por qué los cubanos somos tan carevates que hacer tú sabes que cosa es que nos lincharon a palos nos mataron de hambre acabaron con el pueblo cubano le cayeron a tiro a la gente y todavía el pueblo de este país de los Estados Unidos le está preguntando cuáles son los peros para ir allí ustedes están sobrados en peros viejo déjense descaros viejo pero qué pero qué estas son las cosas que yo veo y yo digo qué sinvergüencería hay brother oye pero si me falta el cuño oye pero si me falta un ticket oye pero ya tienen pasaje oye pero tienen regreso lo que tienen que preguntarle pero cuando van a tener vergüenza esa es la pregunta oye hay que tener la cara dura para pararse en el aeropuerto y decirle el pasaporte no tiene permiso entra se te venció el pasaporte ah pero lo arreglas en Cuba oye el cuño no pero ese te lo ponen en Cuba no pero si no tengo pasaje para la muchacha no coja lucha Isabelita que es mi amiga esa te consigue la virada para atrás caballeros digan que ustedes están de acuerdo que hay uno vaya en chalupa por el cielo ustedes están para ir hasta indocumentados de donde ustedes sacan que ustedes tienen que poner tantos peros si ahí tiene que ir el ladrón el delincuente el buen agente el asesino el que va a prostituir el que va a poner a las mujeres a hacer tortillas el que va a robar dejen entrar a todo sistema que entre ahí de escoria que penosamente todas esas escorias son las que hoy le van a llevar dinero para que su gran país que está lleno de peros tenga el valor de decirle al mundo que ustedes tienen pro y contra para entrar ahí ustedes lo que necesitan que ahí no vaya nadie déjense descaro pero qué cosa cuáles son los peros de dónde yo me quedo frío así tú sabes qué cosa ir a un país muerto de hambre lleno de necesidad colapsado sentimentalmente en el factor de la salud es una falta de respeto todavía se sigue muriendo la gente y que el pueblo cubano del mundo entero llame y le diga a la aerolínea ay pero qué tengo que tener para ir allí vergüenza el único pero que hay que tener para llegar ahí es vergüenza y esa gente no tienen en ninguna de sus oficinas un cuño para acuñar la vergüenza porque no tienen vergüenza ya fuera de ahí acabense de meter en la cabeza que es campo de concentración o prisión pero no quiero hablar de esto pero no yo no sé brother cómo hay personas que tienen la cara tan dura y cubanos de cogerse para esa mierda hacer sí pero tenemos varios cubanos que están llamando los pasajes a 1300 y todavía son tan descarados que preguntan que si con los 1300 ya este es el límite del descaro pero es pasaje y vuelta quiere decir que ya se acomodaron que es 1200 para allá y 1200 para atrás tienen un ojo de culo de este tamaño ya saquen a los niños de la directa ahora ahora no es el niño en la directa que ya me puso el solbo oye brother 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 1200 para allá y tener la moral de decirte todavía ay mi amiga y como rinden van por debajo como el humillado cubano que está adaptado que si hablo bien me resuelven y ahí es donde los cazan es como tú hacer es como tú hay que tener la cara dura o ella estar adaptado para decir 1200 por alguna casualidad eso me incluye y di vuelta si ya hubiese tenido incluido el y di vuelta en 1200 con esta cantidad de lambones que funcionan de esta forma que de por ende no estamos hablando de ir a enterrar a familia ni a ayudar a nadie yo le hubiese dicho Isabelita dile que eso es para allá nada más que ya hasta aquí se la metí mira ya ellos solo vienen todos clavados y ya me están dando oportunidad de lo que a mí me daba pena a mí me da pena decir que el pasaje vale 1200 pues son tan carneros que llegan aquí y me han abierto el camino oye con esos 1200 yo voy y viro no con eso van nada más dale busca los otros 1200 carneros dale hay que ay brother el carajo disculpen por las malas palabras si hay niños pero por eso es que yo no hablo de Cuba oye me quedé frío bro yo veo que todo el mundo grita todo el mundo el león y yo me quedé viendo la directa esa la señora hablando y la palabra era la siguiente mira que fácil pero usted me deja ir sin el cuño si como que no mijo pero si el pasaporte está vencido usted me deja si como que no mijo pero con el mayor respeto esos 1200 pesos son ida y vuelta no mijo para allá nada más y tú me puedes conseguir para mirar para atrás yo yo pero cojones esta gente han pasado el límite de la humillación esa gente no tiene respeto propio mira todo eso es una cosa si ustedes no se respetan ustedes respeten a los otros cubanos porque yo no estoy orgulloso de esos descaros yo no estoy orgulloso de esos descaros yo entiendo que hay aquí le enterran muertos pero no hablen por Cuba hablen por ustedes ya no salgan más esto es por los cubanos porque yo no yo estoy orgulloso de los cubanos que marcharon yo estoy orgulloso de los cubanos que se batieron yo estoy orgulloso de los cubanos que salieron que de por ende soy víctima pero toda esta pila de lambones pagando 1200 para ir para allá humillándose que sabe que no van ni a virar para atrás yo de ustedes no estoy orgulloso yo le doy el factor de ventaja porque van a ayudar a su familia pero ustedes no me orgullecen a mí con esos descaros así que digan que usted no es cubano digan que usted vive en Cuba y que va para allí a resolver lo que le conviene pero personalmente no se pongan más el nombre de los hombres que viven en Cuba porque en los Estados Unidos no voy a hablar ni del exilio porque el exilio no lo entiendo tampoco pero no nos hablen más por las masas que ustedes son el bochorno de nosotros los cubanos así siempre lo ha tratado Fidel así lo tratan en las aerolíneas y todavía son tan descarados que con un poquitico y más ustedes van a ver como en su casa ustedes se viran para la familia y le dicen pero no te meten nada darle la razón a la policía a ti no te importa lo que digan policía a ti te importa tu problema y lo que yo te traje quiere decir que nosotros somos los que vamos a acabar de dar ahí el puntillazo de que aquello no se caiga porque nosotros vamos a hacerle conciencia a nuestra familia que es quien puede tumbar aquello que se porten bien de esos cubanos son de los que yo tengo que estar orgulloso no jodas ustedes son carneros carneros es lo que son ustedes pues si infinitas bendiciones para mi padre infinitas bendiciones para mi madre para mi hija catalea que la extraño con cojones a pesar de que yo no hablo nada de eso por el camino nos vemos mi chamaca para mi señora que está aquí conmigo para mi hijado para todos los cubanos conscientes que me siguen los que no son cubanos los que están en otros países le pido 20 mil disculpas si había niños en la directa si había mujeres pero brother yo no estoy orgulloso de estos cubanos a mí esa lambonancia no me orgullece cuando ande por la calle si me siguen por Ifaguá ni me saluden no me saluden yo entiendo de que ustedes tengan que ir a ver a su familia no hay volumen cobra 1200 para allá y 1200 para acá son 2400 dólares no se lo voy a dar una león línea se lo voy a mandar a mi familia porque un pasaje de 49 minutos no puede valer 1200 pesos porque un pasaje de Cuba de Estados Unidos a Cuba que son 49 minutos 50 minutos lo que es despegar se puede tirar con un tirapiedra caían la botellazo a las aerolíneas esas y fíjate si son descarados que dicen si pero todas estas irregulaciones nada más se pueden hacer con los chastes lo oíste American Island no tiene que ver nada con esto United no tiene que ver nada con esto me oyeron Copa no tiene que ver nada con esto JetBlue no tiene que ver nada con esto nada más son los chastes no digan que son chastes brother digan que es un avión viejísimo que se puede caer que lo alquilaron que es una mafia que lo van a llenar de maletines lo van a llenar de ayuda van a sacar eso es 1200 por persona pero ustedes no han contado que en esos aviones cuando yo iba a Cuba metían hasta transmisión llantas de carro y todo de carro eso es 1200 por persona sin contar en mercancía y en negocio cuánto va en la barriga de este avión y lo están haciendo a la cara déjense de carro vayan con Dios los quiero mucho con Dios con Dios con Dios con Dios